¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Sergio. Bueno, muy buenas, Nieves. Ya me llamáis de cualquier manera, ¿eh? El otro día ya era Pablo. Ahora Sergio. Bueno, lo respeto. Me llamo Óscar, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo acepto. ¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Apolo? Venga, gente, esos me gustos ahí enormes. Sushi, ¿qué haces? ¿Qué hace usted, señorita? Sushi, lo es mi madre. Ahí está. Vamos a dar una buena... una buena caminata, tío. Joder, yo pensé que iba a ser malo, ¿eh? Os lo juro. Y mirad cómo se está poniendo el solete, tío. O sea, está elevado, está... ¡Wow! Además, falla algo de calor. No, no, no. Hace un calor que flipas. Hace un calorete que flipas. Pero no hay viento, que es lo bonito. Para viro, viro, vi. La gente como se baña. Bueno, hacía tiempo que no hacía directillos. Hice el otro día. Bueno, no, tiempo no. Si fue ayer. ¿Fue ayer? Fue ayer. Bienvenidos, amigos. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por dar likes ahí. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Venga, vamos a dar una buena vuelta hoy, ¿eh? Está el día espectacular. Está el día... para enseñarlo bien. Yo es que hoy, además, ya os digo, estoy reventado, pero ya hice todo lo que tenía que hacer. Así que acabo de comerme unos espaguetis y dije, venga, vamos a dar la vuelta... ¡Gijonesa! Hola, Daniela. Hola, Manu. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Gente guapa, gente buena. Muchas gracias a todos por esos likes, chavales. Venga, vamos a ver si llegamos a mucha gente hoy. Es que, ¿sabéis el problema en Gijón? Que hay mucho viento y cuando estoy pasando por aquí el viento, pues no os gusta, es normal. Pero es que hoy, macho, hoy no hay olas. Está el mar tranquilo. ¡Hola, Violeta! Tania, ¿te encanta Gijón? Me alegro. Me alegro mucho. Mirad cómo está el mar, ¿eh? Mirad cómo está hoy. ¡Wow! Hoy está la playa de Biblioteca. ¡70! Bueno, bienvenidos a todos, amigos. Estamos en Gijón, para el que no haya leído el título. Y, pues nada, vamos a ir hasta el final, ¿no? Hasta allí. Vamos a acabar por allí, chavales. Hoy paseíto largo. Y venga. Poquito a poco. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? ¿De dónde sois, gente guapa? Oye, hoy venís bastante personas, ¿eh? ¡Let's go! ¡70! Sí, a ver, el récord del canal aquí fueron, creo que, 200 personas. Un día que estaba el mar aquí, que os encanta el mar. Y estaba aquello, estaba el mar cachondillo. Muchas gracias por seguirme, gente. Es Islantilla. Estamos en chanclas y para piscina. Violeta, por favor, no me hagáis esto, ¿vale? En Gijón estamos todavía mirando al cielo siempre. Todos los días nos levantamos y miramos al cielo. A ver, hace bueno, hace malo. A ver, para nosotros esto ya es un diazo, ¿eh? Y eso que llovió, llevamos mucho, llevamos muchísimo tiempo con lluvia. Bueno, con lluvia tampoco, pero no con buenos días. La semana pasada hizo bueno unos días ahí. Lo único que no llovió. Hizo bastante secano. Y esto en abril es raro. Porque aquí en Asturias tiene que llover, chavales. Ya sabéis. De Antigola, Toledo. Antigola, Toledo. ¡Olé! ¡Hola, Lau! Grande. Lo sé, soy asturiana. Ah, vale, vale, eres asturiana, Violeta. Perfecto. ¿De qué trabajes? Pues mira. Monitor de natación en invierno. Aunque, bueno, ya llevo un añito que no. Y socorrista en verano, chavales. Así que, este año voy a trabajar de socorrista. Y voy a intentar hacer bastantes cositas del sector. O sea, en plan, enseñaros mucho las playas asturianas. Las playas, sobre todo, de Vía Viciosa, que es donde creo que voy a trabajar. Pues de La Ñora, Playa España, Merón, Rodiles. Y os voy a explicar un poquitín, pues un poco cómo son las corrientes allí. Y voy a hacer algún vídeo también de salvamento, de cómo entramos al agua. Algún vídeo de cómo está el botiquín organizado. Todo un poco para que veáis cómo es el tema de salvamento. Porque veo algún tiktoker por ahí que lo hace y me mola bastante. No, en San Lorenzo no, Daniela. No, 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 no. Yo soy de Vía Viciosa. Yo trabajo en Vía Viciosa en verano. Tengo allí la plaza. Y bueno, de momento, ahí estamos, dando por saco. ¿Qué tal, gente? Muchas ganas. En el camping estuve lloveraneando. Pues una compañera mía vivía allí. Una chica rubia, Claudia. Ahora creo que no trabaja ahí allí. Gracias, Noe. Chicos, muchas gracias por seguirme. 3.000 likes ya, pero si llevo 5 minutos. ¿Qué está pasando? Grandes. Sí, a ver, Noe. Rodiles es una playa del Consejo de Vía Viciosa. Hay unas cuantas. Y bueno, dependiendo el año, pues me meten en una playa o en otra. A mí, como me gustan un poco todas. La que menos me gusta, sinceramente, es Rodiles. Pero bueno, no pasa nada. Rodiles es muy grande, es muy chapa. Y sin más. Pero bueno. A mí la playa favorita es Merón, chicos. Playa en Mieres. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? La ñora es la leche, paraíso. Sí, sí, sí. A ver, la ñora es la leche. Pero es una playa que, sinceramente, tiene sus problemas. O sea, es una playa peligrosa en momentos en concreto. Entonces, bueno, me gustaría poner aquí en mi perfil vídeos explicativos un poco para cuando haya esos momentos enseñaroslo y que los veáis. Hay mucha gente que sois de aquí de Asturias. Hay mucha gente que es local de una playa. Pero el que viene de Madrid, igual se mete en una playa que dice que cree que es preciosa. Y lo de siempre, se mete donde no debe. Y luego el socorrista pitando. Y luego el de Madrid diciendo, pero tío, si estoy bien. Y tú, no estás en el sitio que tienes que estar. Pero, socorrista, si no hay olas aquí. Pues por eso, zoquetillo, sal de ahí, anda, sal de ahí. Y así estamos todo el día. Bueno, lo de zoquetillo no se lo digo, ¿eh? Eso me lo guardo para el cerebro. ¿Para cuándo en Twitch? Pues algún día, Lau. Mirad, la puñetera GoPro, tío. Compré una en Amazon. Me llegó hace dos días. ¿Sabéis qué pasó? Que estaba estropeada. Y ahora tengo que esperar un mes y medio a que llegue a Amazon otra vez, la revisen y me devuelvan el dinero para yo poder pillarme otra. Muy heavy, tío, la verdad. A ver, ahí está mi cole. Meana, grande, el Santo Ángel. Tengo amigos que fueron al Santo Ángel. Lo que pasa es que yo ya tengo 32 años, tío. Ya llovió, tío. Muchas gracias a todos, tíos, por los likes. Tíos, tías y tíes. Bienvenidos, grandes. Muchas gracias. Bueno, os voy enseñando un poco la playa así en 360, tío. Voy a preguntar a mi hijo por la playa de vivir, porque vivir ahí no la conoce. ¿Pero qué playa de Mieres, Violeta? ¿De qué estás hablando? ¿De qué playa de Mieres estás hablando tú, compañera? No sé en qué conversación estás, hija. No, ¿verdad? Eh, Carmelita, la de barrio. ¿Tu suerte dónde? Ya te digo, Lau. Llevo tres GoPros compradas y las tres problemas, pero no me llegan a casa. ¿Alguien me lo explica, amigos? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Es que me lo dice hasta Inés. Me dice, es que igual es el destino que no quiere que hagas contenido, Óscar. Yo ya, la verdad que sí. ¿Has estado por los madriles, no? No, el... Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. Quéjate en atención al cliente. A veces si los presionas, apañan más rápido. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que no... Están atados de manos los que trabajan en... Los que trabajan en Amazon de operadores están atados de manos. Los pobres... Yo, a mí no me gusta mucho ir de borde, ¿sabes? No me gusta soltar ahí el... Porque al final son los chavalinos los que se comen el marrón. Ellos siguen unas pautas, pero joder. Al final el cliente le fastidia, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, Edu. No, no estuve en los madriles. Son vídeos de hace muchísimo. Son vídeos del 2017. Ese vídeo lo podéis encontrar en YouTube. Lo que pasa es que ahora lo estoy desglosando un poco. Porque mi madre es que es la bomba, tío. Yo, vamos, la amo. Y quiero que quede constancia ahí de ello. Y bueno, pues pongo los vídeos de... De cuando fuimos a ver a mi hermano ahí a la pasarela. Que mi hermano fue modelillo. Y orgulloso, claro. Entonces, bueno, yo voy dejándolo por ahí por TikTok. Para los que lo veáis. Porque ya sé yo que a la Susi... La Susi un día le dejo el móvil y me roba el canal, ¿eh? Mi madre, la madre que la parió, ¿eh? Y es la virgen. Oye, que no me llueva, ¿eh? No me jodas. La playa de Mieres, ¿eh? La que va desdobiedo. Toñi, ya. Eso me refiero, que digo yo. Pero esta mujer... Pero no sé, no sé. No sé que habláis de Mieres. Pero bueno. Yo estoy hablando de la costa. Las playas de la costa, ¿vale? Las playas madrileñas y del interior... Yo no domino. No soy socorrista de esos. Perdonadme, ¿eh? ¡Viva Asturias! Hola, ¿no? ¿Qué tal? Y la que va es de Oviedo, sí. La travesía esa, oh, de todos los años, joder. Oviedo-Mieres. Mieres-Castilla y León. Y acabas en las médulas, ¿no? Es algo así, la travesía. De nado, ¿eh? De nadar. Borde no, a ver. Pero coño, es esperar mucho sin reembolso, vamos. No, no, está claro, Carmelita. Al final, el que, por no enfadarme, me la como yo con patatas. A veces sí, debería sacar un poco más de genio. Pero es que es lo que te digo. Como estoy al teléfono, no me gusta enfadarme con un teleoperador. Pero hay veces que es decirsele, mira, amigo, es que ahora tú eres Amazon para mí. Y como no me lo soluciones tú, tenemos un problema. Porque es que a mí me jodes. Pues sí, la verdad. Gracias, Toñi, por seguirme. Venga, chicos, que tenemos que llegar a 2.000 seguidores. No sé cuántos somos, 1.800 o algo así. Así que a ver si apretamos, si os gusta el contenido. Y encima sale el sol, ¿cuándo lo digo? ¿Qué pesados con Madrid y la playa? Ya, Susana, ya lo sé. Lo sentimos mucho. ¿Querés de Madrid o qué? No, hombre, no. Aquí se aceptan bromas. ¿Cuánto te ponía el reembolso? El reembolso, el tema es que ahora tienen que recoger el paquete. A ver, es con productos que pasan los 200 euros. Como la GoPro pasa de eso, pues tienen que recoger el paquete. Llegar a los almacenes, me imagino. Que encima están en Alemania los de la GoPro. No lo sabía yo eso. Revisar que la GoPro está bien arrota. No que la haya roto yo en un momento. Pero vamos, es que no la pude ni encender. Ese es el problema, que no enciende, tío. Y nada, nada. A joder si ya aguantase. ¿Qué pasa, Pabloski? A ver, Pabloski, tío. ¿Por qué me suena tu nombre, no? Dos años ya desde que se derrumbó el San Vicente. Parece que fue el otro día. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó, Pabloski? No te entendí, tío. No te pillo. Hace dos años se derrumbó. Ahí a la derecha donde la escalera 9 está mi colegio. El cual se derrumbó hace no mucho. ¡Ay, amigo! En la escalera 9, tío. En la escalera 9, que yo sepa, está en San Vicente de Paul por dentro, ¿verdad? Pero no tengo ni idea. ¿Qué se derrumbó, tío? ¡Hostia! Pues no, pues no. Tenía ni idea, hermano. No tenía ni idea. Espero que no haya pillado a nadie dentro. Un saludo desde Caerns. Quimet Pamá. Un saludo desde España, tío. Desde Asturias, perdón. Desde Gijón, perdón. Desde la costa. No puedo ir más para allá, ¿eh? No puedo entrar más para allá. Muchas gracias, gente, a todos por seguirme y por dar likes ahí. ¡Vamos! ¡Grandes! ¡Grandes! Además, somos poquitos los que hacemos esto. Yo, de aquí del norte, que os pueda recomendar, tenemos al Gran Pableras. No sé si lo conocéis alguno, pero si lo conocéis alguno, para mí Pableras es el number one, ¿eh? Es el number one de los RL, chavales. Es un crack. Yanes, muy bonito. Yanes, es precioso, la verdad, tío. Qué bonito es Yanes, tío, la verdad. Muy guapo Yanes, macho. No lo puedo negar. Culpa de los árbitros. Culpa de los árbitros. Qué guapo, ya, Asturias. Muy buenas, Vane. Hola, PPRR8. Culpa de los árbitros. Bueno, si lo dice PPRR8, habrá que creerle. Mirar, ¿vale? Mirar una cosa que pasa aquí en Gijón, que yo tengo algún clip. No sé si veis esta arena, no es que sea arena afrodisiaca, no es que sea arena de Cancún. Es carbón, esto es carbón. Esto es carbón. Y hoy, por lo menos, no hay tanto, chavales. Pero mirad de dónde viene. Os voy a hacer la panorámica, bueno, la panorámica no, el zoom. Mirad de dónde viene el carbón. ¿Os parece normal alguno que sea de aquí de Asturias? ¿Os parece normal que esté el carbón ahí suelto? Con los vientos que pegan, tío. Este carbón está ahí tranquilamente, pero es que luego llega aquí, tío. Y hoy, hoy hay poco, ¿eh? Os lo digo, hoy hay poquito, la verdad. Hay días, tío, que esto se pesa, ¿no? Venga, hombre. Luego querremos que vengan turistas y luego querremos que no pongan quejas. Cago en la mar. De que esto no puede ser, hombre, lo del carbón. A ver. Saludos desde Avilés. Escorbet. Bienvenido, tío. Trabajé en Avilés unos años, tío. Grande, grande. Muy guapa la zona de Avilés. La zona de Salinas. La zona... Nada, tío. Es que en Asturias tenemos unas zonas, macho. Por eso, mirad, cuando empecé a hacer IRLs aquí en Asturias, dije yo, buah. Seguramente en muy poco tiempo, tío, me quede sin ideas. Y es que cada vez tengo más ideas, tío. El problema son los medios ahora. Me falta una GoPro, me falta que la batería dure más, pero... Asturias, tío, es que tenemos de todo, loco. Y es que no enseñé nada. O sea, solo... Mira, siempre suelo enseñar esta zona. La zona de Gijón, siempre suelo subir allí al casco antiguo de Cima de Villa. Acabamos en el cerro, bajamos por el puerto de Gijón. O sea, hoy estoy haciendo otra ruta, un poquitín más larga, porque tengo que hacer piernita. Pero, joder, macho, es que salir de Gijón, tío... Bueno, ya la capital, Oviedo, es preciosa, tío. Oviedo tiene también sus cosas muy bonitas. Me jode que tenga tantas cuestas y tantas rotondas, pero bueno. Oviedo es muy bonita. Avilés, más de lo mismo, tío. El casco antiguo. A ver, luego tiene la zona del río, que a mí no me da más. Pero es que luego hay playas, tío, como la de Sago... La de San Juan... Salinas... ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir, amigos? Hostia, pensé que era una jeringuilla y es una navaja, chavales. Es una navaja vacía. Es una navaja vacía. Sí, una navaja vacía. Vaya. Mira, aquí hay otra. Unas navajas, tío, eh. Llegan navajas a la costa, loco. Y carbón, y más carbón. Otro esteriano como yo. ¿Conoces la playa del Cobijeru, no? Carmelita, ¿dónde está? Hola, Álvaro Tuero, grande. ¿Cómo estamos, tío? Conozco la playa de Conejera, que es la que está, la contigua, la de Rodiles. Un saludo desde Alemania, de un asturiano de Llanes. Grande, solitario, tío. Grande. Espero que estéis bien por allí, tío. Que te traten bien. Los alemanes. Veraneo por allá. Ole, tío, pues me alegro. Qué suerte tenéis. A ver, claro, es que el que conoce a Asturias... Mirad, ¿veis? Un poquitín más de carbón para llevar, eh, chavales. Un poquitín más de carboncillo para llevar. Y más navajas, tío. Joder. ¿Cómo está el patio? Grande, Espe. Muchas gracias por seguirme. Venga, chavales. Real se ha unido. Desde Caen, Australia. Hostia, Australia, tío. Claro, es que Caen no me sonaba mucho, tío. Caen no me sonaba mucho. Desde Australia, chaval. Y es de Llanes. Vaya crack, tío. ¿Qué tal por allí? Ni medio normal. Lo hay en Salinas también. Ya, ya lo sé, ya lo sé, tío. Y ahora quieren abrir una empresa para los residuos de plástico donde el muselín. ¿En serio, Vane? Pero, tío, ¿qué pasa aquí, tío? O sea, aquí menos lo de salvar la naturaleza, todo, ¿no? Vaya tela, macho. Yo es que tampoco soy muy hater, tío. O sea, con los negocios. Cada uno que monte el negocio, que sea. Pero no jodas nada, tío. No invadas, tío. La propiedad de la naturaleza. Que esto hay que cuidarlo. Y el occidente, que es muy desconocido. Helen Woman. Pues tienes razón, la verdad. A ver, del occidente. Mira, yo me sé las fronteras con... Con Galicia. Bueno, me las sabía. Espera, a ver. Era... Ribadeo. Foz. Tapia. Si no recuerdo mal. Ay, y me falta una. Ay, obeto. Ubeto. Obobeto. Ay, no me acuerdo ahora, tío. Mirad las gaviotinas, tío. Mirad las gaviotinas, chavales. Os iba a hacer una broma, pero es que os la ibais a comer todos, tío. La de las gaviotas. Entonces paso. Pero mirad las gaviotas, como están hoy de... De grupis. No sé por qué vienen aquí, la verdad. Las gaviotas suelen comer gusanos y tal. Pero aquí, yo no sé qué pillarán. Si fueran a la costa todavía, pero aquí. Moderador anunció un comentario. Ancló él, la moderadora, ancló un comentario. Grande. Muchas gracias, Lau. Buenísima gastronomía, hombre. Cachopín. Pavadina. Hola, Marta. ¿Qué tal? Un saludo desde aquí en Gijón. Hola, Ester. Pues bienvenida. Aquí un compañero, un paisano también. Estoy dando un paseín. Hoy voy a ir hasta la Ioca. Y como... Hostia, esto lo habré provocado yo ahora mismo. Sí, ¿eh? Y estas están como... Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa. Que solo un señor. Ah, mirad las que están allí, tío. Hostia, pero qué gaviotada. Todavía me va a caer una mierda en la cara, tío. Me la estoy jugando. Mirad, me están rodeando, ¿eh? Como me caigo una mierda en la cara, tío. Verás, la tenemos, ¿eh, gaviotas? No dejo una por aquí. Madre, que las parió. Tío, me tengo que tatuar una gaviota, tío. Es que las adoro, tío. Son unas hijas de... Ay, igual puedo salir por allí, tío. Y atajamos. Está para vegadeo. Es rollo Gulpiyuri. Pero más increíble y menos masificada. A ver, es que a mi Gulpiyuri... Ay, esto nos va a gustar, ¿eh? Pero a mi Gulpiyuri no me da mucho más, chicos. Lo siento, ¿eh? Es una playa que me parece que está muy sobrevalorada. Es pequeñita y sí que es verdad que es muy guapa cuando llega la marea y tal. Pero creo que tiene demasiado bombo para lo que es. Llámame loco, ¿eh? Llámame loco. Lo siento, ¿eh? Igual que no te puede gustar alguna playa de Villaviciosa. A mí esa en concreto. Pero bueno. Tiene hasta bufones chiquitos. A ver, ¿cómo se llamaba? 28 años aquí. Trabajo y vivir. Joder, tío. Pues enhorabuena por haber llegado hasta allí y haberte adaptado. Creo que Australia se las trae, tío. Así que muy bien. Bienvenido, tío. Bienvenido. Sí, había unos chicos el otro día recogiendo firmas donde las letronas en contra de su apertura. Ay, mira. Pues yo hubiera firmado. ¡Madre, tú! ¿Cuántas gaviotas? ¿Viste? La verdad que sí. Mira, mira. Es que fue irme yo y dijeron. Vale, vale. Estamos en paz. Qué cabronas, tío. Qué cabronas. Bueno, para el que no lo sepa, esto que veis aquí, este puente, este puente es la desembocadura del río Piles, ¿vale? Y eso que veis por ahí rojo es el estadio del Sporting. Hoy como no vamos a ir por allí, pero bueno, para que lo sepáis, que el río Piles desemboca por aquí. ¡Pum! Y ahora lo vemos, ya os digo, muy, muy tranquilo. Se ve la corriente, se ve muy tranquilo. Pero esto hay veces que la marea sube hasta allí, ahora está baja. Ya lo podéis ver, que ver la playa como hoy, solo cada seis horas cuando está muy baja. Pero mirad, hoy el riachuelín se ve de locos. Hoy el riachuelín se ve de locos. En Tapia de Casariego hallaron el mayor yacimiento de oro de España. Sí, ¿verdad? Y de Europa. ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo, tío! Yo a Tapia hace muchos años que no voy, tío. Me suelo tirar más para la zona de Llanes y tal. Aunque bueno, ahora últimamente tiro para Portugal porque me encanta. ¡Un saludo desde aquí, la arena! ¡Vamos, Esther! Un saludo desde la arena, pero... Desde la arena, arena, ¿eh? Desde la arena para la arena. Grande. Me presta mucho que me ciega la gente de aquí, de la zona, joder. Esto es un gusto. Joder, tengo calor. ¡Lombrices del mar! ¿Tú crees que hay lombrices ahí? Puede ser, ¿eh? Que las javiotas estén comiendo lombrices. Me parece raro, tío. Me parece bastante raro que aquí en esta arena se coma lombrices las javiotas. No lo sé. Puede ser, puede ser. ¡Hola! De Salinas viviendo en Madrid. ¡Hola, Marta! ¿Qué tal? Pues un gusto. Espero que os guste lo que hacemos aquí, que es simplemente enseñar la zona de Gijón. Sé que hay mucha peña. Cada vez venís más que estáis... O sea, asturianos por el mundo, como tiene que ser. Porque al final en Asturias habrá muchas cosas, pero trabajo está complicado. Entonces, bueno, la gente se busca la vida, como tiene que ser. Sois unos cracks. Y... Y nada, yo intento enseñaroslo, joder. Porque si os mola, tío... Yo ya os digo, yo hoy había hecho absolutamente todo. Yo ya hoy... Paseín. Es más, como vea que está el rey tranquilo, me tomo un cafetón. Café con leche, hielo y baileys. Joder, vaya calor, tío. Madre de Dios, morgos. No, no, está sobrevalorada totalmente, pero Covijero es otro rollo. Vale. Hasta la próxima. Chao, tío. Hay que promocionar la universidad laboral. Esther, fui hasta allí una vez. Fui hasta allí una vez. Hostia, me estoy asando, eh. Estoy sudando como un pollo. Fui hasta allí una vez. Y... Y dejé la mochila y tuve que volver en directo, eh. O sea, en lo que estoy haciendo ahora, pues exactamente lo mismo. En la universidad laboral. Y estuve enseñando un poquitín todo. ¿Sabes el problema? Que cuando me meto en la plaza... Porque es que yo estudié allí. Cuando me meto en la plaza de la laboral, me quedo sin cobertura. No sé que debe haber ahí algo, un inhibidor o alguna historia. Mirad, veis, aquí hay un poquitín más de carbón, chavales. Bueno, ya os digo que esto es poco, eh. Hostia. Y un pato, tío. Un pobrecillo pato, tío. Un pato más disecado que... Madre mía, tú. Nah, chavales. Me voy a tener que descalzar o dar la vuelta entera. Yo creo que voy a dar... Si no tenemos prisa tampoco. Hola, bruja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Andrew, estamos en Gijón, amigo. Oye, Lau, gracias por anclar. No sé el qué, pero anclaste algo. Así que gracias. Espero que sea... No sea un insulto. Hostia, qué calor, hermano. Bueno, mirad, esta zona, esta zona que veis aquí, se llama... Esta es la del... El tostaderu, ¿no? Sí, iba a decir el rinconín. Es que ahora me acabo de rayar. Es el tostaderu esto, ¿no? Asturianos, comentadme. Es la playa de San Lorenzo, Gijón, Asturias. Grandes. Oye, grandes gente, muchas gracias. Compartió el live Bárbara Martínez. Grande. Vaya, me lo perdí, qué pena. Nah, no te preocupes. Esto, chavales, ya es lo que digo. Hay veces que, oye, somos 10, 20 personitas. Hoy somos un poco más, otros días somos más todavía. Esto es... Este directo fluye gracias a vosotros, que lo sepáis. Esto sin vosotros no es lo mismo. Porque me dais conversación, yo voy caminando, os enseño lo que queráis. Siempre sobre la misma ruta. Así que muchas gracias por estar aquí, gente. De verdad. A ver si nos juntamos cada vez más asturianos. Mirad, ayer estuve... Viendo lo de rambal encima de Villa. Estuve con mi pareja. Y con mi madre. Y con mi padre. Ahí, viendo lo del rambal y lo grabamos en directo. Luego fuimos a Pola de Siero a comer. Pero vimos un evento también de CrossFit. Que estuvieron allí unos amigos míos dándole caña. Pues más de lo mismo, amigos. Vamos, intento... Intento enseñaros cositas de aquí de la zona, macho. Que bastante es guay son. Y si encontramos buena gente, también hablamos con ellos. Lobo23, enorme. Gracias por seguirme. Y Alejandro Prendes. Alejandro Prendes Fe. Alejandro Prendes, ¿no serás tú? Alejandro Prendes. El que trabaja de camareta ahí en Fomento, tío. Porque entonces ¿sabes quién soy, hermano? Igual no, ¿eh? Alejandro es típico común y Prendes también. Sí, es el tostadero. Ese tostadero. Grandes, grandes. Sí, soy yo. Vamos. ¿Qué tal, máquina? Soy Oscarín, tío. Ya cuando... Joder, es que eres mi chiquísimo, tío. Dale tú. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Vamos a dar una vueltina aquí a los paisanos o qué, tío? ¿Damos una vueltina aquí a los paisanos por Gijón o qué, tío? ¡Qué calor, hermano! Mónica, gracias por seguirme, compañera. Mónica, muchas gracias. Bueno, lo dicho. Vamos a ver si llegamos hasta la Ioca, tío. Hostia, si lo llego a saber, tío, vengo en tirantes, tú. Si lo llego a saber, vengo en tirantes, tú. Pues hoy doble sesión, chavales. Hoy fuimos al CrossFit. Estuve dos horas. Reventé. Comimos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Mirad, eh. Es que hoy está Gijón, tío. De verdad, eh. Es que no quiero engañaros. Mira, y luego hay un tío ahí que está haciendo algo con arena, tío. Luego le rayamos un poco la cabeza. Le preguntamos un poquitín. ¡Sony, gracias por seguirme, tío! Virginia, gracias por compartir live. Oye, muchas gracias, gente. Y por todos los likes, 8.000, tío. Llevo 20 minutos o 15 minutos y ya 8.000 likes, tío. Así da gusto. Muchas gracias. Grandes. Mirad, el río Piles está ahí, lo veis. El río Piles está... En el río Piles no os metáis, eh. Si venís a Gijón... Bueno, ya lo vais a ver vosotros. Tendréis media neurona. Pero no os metáis, tío. Dicen las malas lenguas que te puede o crecer la pinga o te puede salir otro brazo. Entonces, a ver. Alguno que necesite el milagro, pues que venga y que lo intente. Pero si luego le sale un brazo en el ojo, que no se queje. Que está muy sucia. ¡Gijón, ye, Gijón! Muy bien, Olga. Grande. Me estoy dejando el dedo. Oye, helado, pues tampoco te mates. Es progresivo. Gente, esto no puede ser que solo le dé una persona. Ir dándole likes ahí, el que quiera. Pero tampoco os matéis. Sin prisa, chavales. Progresivo. Progresivo. Lau, hombre. Gallego. Y este gallego... Bueno, casi franco. Casi. Gallego eras tú. Ya me lo decían a mí de pequeña. Ni pisar el Piles... Ya te digo. Yo es que estudié en el Piles, ¿eh? Yo estudié en el Piles. Y vi a más de un macarrí a tirar la mochila a otros. Y esa mochila, si la cogías, pues ya te digo yo que tu madre no te dejaba meterla en casa ya. Decía, ¿de dónde viene? Del Piles. Tira para allá. Cómprate otra mochila. Mamá, no tengo dinero. Te compras otra mochila. Esa no entra aquí. Es Gijón. Sí. ¿Qué parte de Galicia es? ¿En serio crees que es Galicia, tío? Bueno, a ver, es que cuántas partes de la costa se parecerán a Gijón, tío? O a Asturias. ¿Cuántas cosas tendremos? El otro día ¿quién me dijo, tío? La Coruña. Que Gijón se parecía a la Coruña, tío. Estamos en Asturias, franco. Pusha Mike, bienvenido. No, no, no. De frío nada, ¿eh? Se hace un calor. Se hace un calor que flipas. De hecho, mirad. Cuando veis gente que hay sentadinos aquí, que están como Dios, eso ya sabéis por qué es. Eso es porque están como reyes. Ah, qué guapo, oye, Gijón, tío. Esta zona es súper guapa, tío. Galicia, Pamatal. Bueno, hombre, todos se pueden confundir. Todo el mundo se puede confundir. Además, oye, si me dijeras Marbella, bueno, a ver, coño. Pero con Galicia no es tan raro que te confundas. Ni con Santander, o sea, las playas de Cantabria, ni con playas del País Vasco. Algún vasco viene por aquí también despistado. Pero, no sé, yo me puedo confundir también. Galicia. No se dice España, se dice Galicia caro. Todos lo saben. Bueno, Franco, creo que estamos aquí, el único que sabe eso eres tú. O sea, que tampoco vayas de que eres la mayoría, ¿vale? Franco, tranquilo. No se dice España, el tío. No se dice España, ¿eh? Es en plan, mirad, estos son mis playeros. No se dicen playeros, se dicen zapatillas. Bueno, vale, bro. Muy bien, tío. Muy bien, gracias, tío. Mirad, ¿eh? ¿Esto creéis que es ocle o es simplemente alga? ¿Qué es esto, tío? Yo digo deportivas, ¿ves? Pues no se dice así, Lau, se dicen playeros, ¿vale? Ala, ya está. Ya está, la lección del día. Eso no es ocle, ¿no? Esto no puede ser ocle. Manda nubes a Granada que aquí no llueve. Lo voy a intentar, Virginia, ¿eh? No me mates. A ver si hay suerte, Virginia. Yo lo intenté. Uf, ya no me da pa' más. Ya no me da pa' más, Esther. Eh, Virginia. Buenas tardes, Esther, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Venga, chavales, que esto es pa' pasarlo bien, ¿eh? Esto es pa' echarse unas risillas. No tiene más. Manín, ¿puedes desbocar la pura vida? Que quiero ver cómo anda el bar de mi primo, Francho. Ahora mismo. Nunca entré en mi vida, tío, a la pura vida. Pero bueno, mira, ya que estamos aquí, os lo voy a enseñar. Que la pura vida llene muy de Gijón, tío. Las cosas como son. Bueno, yo no, yo no lo, yo no tomo muchas cosas aquí. Oh, me da a ser, míralo. Yo no tomo nada aquí, la verdad. Yo voy a otros sitios, pero sinceramente, guapo es. Lo tienen muy guay montado, chavales. Si queréis tomar a alguien, algo aquí. Mirad qué guapo, ¿eh? A ver, lo tienen de puta madre, tío. Qué guapo, ¿eh? La terrazuca. Saludos amigos míos, te queremos desde Colombia. Gabo, hombre. Un saludo desde Guanajato, Guanajuato, como se diga. Qué vacilón eres, ya Gabonín. Oye, Gabo, pues a ver si haces un día cardio conmigo y vienes conmigo, ¿eh? Por aquí, tío. ¿Qué pasa? Está muy bien el pura vida, ¿verdad? Nunca fui, nunca fui, la verdad. Nunca fui. Yo siempre fui más de risk. O de comprar un bote de Coca-Cola y para el Prado. Pero tiene muy buena pinta, tío. Y es de tu primo, dices, Fer Francho. Venga, pues sígueme, cabroncete, ¿eh? Vamos, y que me siga luego tu primo, el de la pura vida. Y que vea que aquí, entre paisanos, nos apoyamos todos, tío. Así que que me dé una camiseta de la pura vida, que la promociono. Yo voy mendigando camisetas, tío. Hay que ser pobre en esta vida, ¿eh? No, no pido dinero, tío. Yo pido una camiseta, tío. Pido camisetas, tío, para ir promocionando por ahí. En las caminatas. Qué triste soy. Grande, gracias. No, hombre, no. Tranqui, 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 tranqui. Las rosas no, hombre. Que eso no, joder, que es broma, tío. Un placer, bro. ¿A dónde vas? Pues vamos hasta la Yoka, tío. Estamos dando un paseo largo. Estamos yendo totalmente por el muro. Vamos a acabar en la Yoka, yo creo. Hay que aprovechar que hoy no hace viento, tíos. Hay que aprovechar que hoy no hace viento. Bueno. Os voy a ir enseñando un poquitín más la playa, ¿eh, brothers? Mirad cómo está el asuntillo hoy, ¿eh? De hecho, hoy está el día para meterse a hacer padelsurf, tío. Mirad, ¿eh? Qué plato, ¿eh? Hombre, Zori. Acabo de ver por ahí unos muy gusta. Oye, Francho, cabroncete. No hace falta, hombre. 70 flores. No, no, hombre. No, no. Era broma, joder. Muchas gracias, hombre. Buah, qué de menos he hecho, Gijón. Jeje, ahora vivo en Toledo. Ya, me imagino. Pues mira, Ester. Para eso estoy yo aquí. Estoy para ti. Pobre, no. Hay que saber mendigar. Ya, también es verdad, David, tío. Va, joder. Es que no creo que pida mucho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues... Coño, tío. Yo voy a CrossFit al 985 en Gijón. O sea, el ambiente que hay allí es cojonudo. Me mola. Pues, tío. Promociono. Yo cuando entreno allí, pues ya vais a ir a mi perfil y vais a ver que yo estoy promocionando indirectamente. O sea, se ve el 985. Bueno, intento ponerlo un poquitín ahí. Va, porque, tío. Donde hay buen rollo no hace falta nada. O sea, por eso no... Yo no pido ni camisetas ni nada. Es broma, ¿eh? Lo único que me hace ilusión a mí. Cuando me dan una camiseta me dicen, toma, tío. Tiene un señor ahí haciendo... Pesca submarina. Era una coña lo de mi primo, pero me apetecía verlo. Ja, ja, ja. Pero bueno, ahí tienes unas rosas. Ja, ja. Hijo puta. Grande, grande. No pasa nada. Muchas gracias, hombre. Hola, buenas tardes. Otro asturiano por aquí. Santi, ¿de dónde eres? De Asturias, tío. Enfoca el rinconín. A ver. Que ya enfoque un poco... Ya enfoque un poquitín todo. Os voy a hacer... Os voy a hacer... Un 360. No, 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 no. Yo me metí cuando había media marea. Bueno, cuando estaba casi, casi media marea. Subiendo. Y cuando me pilló a mí el oleaje ya era marea alta. Y se me jodió. Sí, la verdad que... Historias para no dormir, amigos. De nada, Esther. Gracias, Lau. No, pues no veo el comentario que pones, Lau. La verdad. No veo nada del comentario que pones. No sé si estás poniendo... ¿Tocas un capullo o...? Pero bueno. Se te quiere, Lau. Bueno, chavales, vamos. Seguimos. Estoy yendo despacito. Tranquilitos. Vamos tranquilitos hoy, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo el paseo? ¿Todo en orden? Mirad, esta escalera también es la leche, tío. Esta escalera es la hostia. Esta es la escalera de enfrente del RISC. Y aquí sale una ola. La famosa ola del Mongol, que se le llama aquí. Que para surfear es muy peligrosa. Porque ahora veis lo que hay debajo del... Cuando está alta la marea, todas estas rocas no se ven. Estas rocas no las ves, tío. Y la gente surfea aquí y aquí pasaron cositas. A mí me da mucho respeto entrar aquí. Bueno, de hecho, nunca entré. Mira que soy de Gijón de toda la vida y nunca entré aquí, tío. Pero es que si lo ves desde aquí ahora, en baja, dices tú. Uf, es que ya sé por qué no quiero entrar. Mirad las rocas que hay, amigos. Y es que tú estás surfeando aquí y no se ven. Si no he hablado. Un minuto que te conozco y ya me caes bien. Grande, Francho, tío. Bueno, yo lo que digo siempre, tío. Yo soy un poco autista en el aspecto de... Cuando voy por la calle voy a mi bola. Y si no estoy grabando más, porque voy con música siempre. Pero, eh. Me hace mucha ilusión que la peña me venga a Gijón y me diga, Jartoca. El otro día, como salí en la 3, por lo del mar. El otro día me pidieron una foto, tío. Yo flipando, chavales. Yo flipando. ¿Cómo que una foto, tío? ¿Cómo que una foto, tío? No me jodas. Pero bueno, yo encantado. ¿Quieres una foto de este personaje? Toma. Yo encantado. Hola, Tocaya. Qué bonito. Cómo lo he hecho de menos, Olaida. Ah, claro. Esther Ruiz y Esther Alonso. Esther Ruiz y Esther Alonso. Pensé que erais la misma persona. Joder, tío. Me está dando un coraje. No traer bañador, amigos. Me voy a bañar en gallumbos, tío. ¿Qué os parece? Lo que pasa es que luego... Me baño en gallumbos, tío. Es que está demasiado bien la cosa, ¿eh? Venga. Uf. El Influmierder. Gracias por seguirme, Aida. Muchas gracias. ¡Ole, mi hijón! Buah, es que en gallumbos me da un poco de coraje, ¿eh? Bah, no sé. Es como raro, tío. Guille, gracias por compartir. Grande. La Menda Pérez. Bienvenida. No, hoy está exquisito el día. Hoy está el día exquisito. Pero va casi y vuelve. Mira, Lau. Así entra tú y yo. Tú sabes dónde vivo yo ahora. Yo ahora mismo vivo, mira. Yo vivo por allí. ¿Dónde está la iglesita esa? ¿La ves? La iglesia esa. Yo vivo por ahí. Estás tú que vuelvo ahora para allá. Estás tú que vuelvo ahora para allá. Gracias por seguirme, Dej, tío. Soy asturiana también. ¡Ole, Menda! ¿Qué eres decisión de toda la vida? De toda la vida, Aida. Desde que tengo tres años. Yo soy... Yo nací en Ponferrada. Que mi padre jugaba allí en la Ponferradina. ¿Eres de Avilés? ¡Ole! Qué grande. Bueno, venga. Vamos a pegarnos. Nos pegamos un baño. Voy a ir luego sin gallumbos por la vida, ¿eh? Un poco marranete el asunto. Pero venga, va. ¿Y por qué no? Saludos desde la Patagona. A ver. Vaya plan, tío. Es que hace mucho calor. Es que me va a prestar. Lo que pasa es que... A ver qué gallumbos llevo, tío. A ver si no los llevo de tanguilla, tío. Buah, esto es... Buah, bueno, da igual. Se viene. Bueno. Vamos allá. Con un par de... Hola. Es que, tío, mirad esta pocita, tío. ¿Cómo no voy a pegarme un baño aquí? Ja, ja, ja. Tocas descalentadas. Venga, pero hacemos una cosa. Si llegamos a 16.000... Si llegamos a 16k... Venga, os estoy pidiendo 1.500 likes solo. Vamos 14,4. Si llegamos a 16.000... No me lo pienso. Me meto ya. De primeras. Pero me va a tener que vayan en gallumbos, tío. Es lo raro. O sea, soy un... No sé, es raro, tío. Pero bueno. Las cosas hay que hacerlas cuando apetecen. No cuando no apetecen. Meca, mira, tío, cómo sube eso. Meca, 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 meca. No me jodas. Ay, ay, ay. ¿Quieres finalizar el live? No, no, por favor. Por favor, por favor. Oye, mira cómo... Meca, meca. Oye, voy a tener que hacerlo más esto, eh. Voy a tener que hacerlo más. A ver. La madre que os parió. Mira cómo sube eso. La madre que os parió, tío. Vamos allí, hombre. Vamos, vamos, vamos. Le estoy dando yo. No, no. Me parece a mí que sois más de uno. O sea... Porque si no, 100... No se hacen en menos de un segundo, locos. Mira, 17,3. Hacía que no me bañaba en gallumbos. Venga, por vosotros. Buena gente. Madre mía, tío. A ver, un segundo. Lo vais a ver bien, ¿verdad? Sí. No, no. Aquí si hay que bañarse se baña uno. Mira, 18,7. Mira, Zori, cómo se ríe. Será bribona, tío. Zori, Zori. Y... Qué bribones y lao también. Os partís la caja, ¿eh? Esperad un segundo, por favor. ¿Dónde hay eso, Wajín? Enfrente del RIS, bro. Enfrente del RIS. No sé qué escaleras está. La 20. Espera, estoy guardando las cosas para que luego no perderlas. ¿En qué playa estás? A ver, oh. Mirad. Estoy donde... Donde el... Sanatorio Marítimo. Ahí tenéis el muelle. Vamos, ¿eh? Y esta es la escalera 21. Mirad, la escalera... No, perdón, la 20. Vamos a pegar un baño. Me cago en mi manto. ¡Eh! Por todos los asturianos y los que no son asturianos. O sea, por todo el mundo. ¿Qué coño? Vamos para allá. Porque os lo merecéis, chavales. Venga, va. San Lorenzo. Bueno, esto ya no es San Lorenzo como tal, ¿no? ¿O sí? Mira 20.000 likes. ¡Vaya locos que estáis! A ver, ¿desde ahí lo veis bien? Yo diría que sí. Vamos para allá. Con la gallumbada. Madre mía, menos mal que estoy solo por la vida, tío, ahora. Luego, ¿con qué me seco, tío? A ver. Me voy a secar con la sudadera, yo creo. Con la sudadera y a tomar por saco, tío. Ay, es que esto es gallumbos, tío. La madre que me parió. Vale. Ahí, a ver, ¿lo veis todo bien? ¿Estás tocho? ¡Fiu, fiu, fiu, sí! Yo tengo sangre asturiana. ¡Olé! Vamos. Vamos, chavales. A ver, ¿cómo lo hago? Nada, me meto de una, ¿eh? Hostia, si no está tan fría. Ah, está buena. No, no hablo español. Ah, ¿no hablas español? No, soy francés. El agua no está bien. ¿Por qué? ¿Está bien? Ah, es... 14 grados. Sí. 14 o... En inglés. Muy bien. Es frío. ¿Eh? Es frío. No, 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 no. Frío es frío en febrero, en febrero, en febrero, ahora está bien. Vamos. ¡Fuah! My best idea today. ¡Vamos! ¡Hostia, qué bien está el agua, tío! ¡Flipa! Está increíble. ¡Buah! ¡Buah, chaval! A ver, ¿qué dice la gente por ahí? ¡Buah! Espero que os haya dado envidia, ¿eh? ¡La madre! ¡Metidos ahí! ¡Hombre! ¡Escuchadme! ¡Que está como Dios! ¡Que no, que no! ¡Que no está fría! ¡La madre que os parió! ¡Vuelvo para allá! ¡Fría! ¡Que no está fría! ¡Que está de locos! ¡ впíente! ¡Buah! ¡Uah! ¡Madre mía tú! ¡Qué buena! A ver, chavales Que yo soy fronero, que flipas Que no engaño No os engaño, está como Dios Guau, chaval Guau Ay, amigos El día completito Qué vida A ver, está fresquita, está fresquita No os lo voy a negar No está ardiendo, pero joder 14, 15 grados ya los pilló, tío Está muy bien, está muy bien Vamos, paisanos ¿Qué es, hombre? Estoy un bañín de nada Estoy un bañín de nada Esto lo hacéis todos vosotros A mí no me engañáis Si soy el menos paisano de aquí, tíos Mar, estamos en la escalera 20 De San Lorenzo Y estoy en Gallumbos pegándome baños Esto ya, ye Ya, y nada, había aquí una Una chica que no era de aquí Y claro, estaba flipando conmigo, diciendo Quédate un rato ahí secándote, sí, sí, sí Me voy a quedar aquí un poquitín Chavales, es que hielo que hay Pero bueno, os voy a dejar enfocando el mar Ok, ¿qué preferís? Si sé quién eres Ah, ¿sabéis quién soy, Esther? Bueno, me alegro Oye, no serás Esther la de CrossFit, ¿no? Porque eres la hostia Yo estoy en los Pirineos Y aquí sí está fría en el agua del río Hostia, claro, hostia, cute Hostia, hermano, ahí sí que tiene que... Claro, cuando viene de las montañas, tío Del deshielo y tal No, no, pero aquí vamos Ah, que conocías a Esther Alonso Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Bueno, vamos a seguir caminando, ¿no? 30 cae 12 horas con jarto ¡Qué va! Es que, Laura, el problema que tenemos aquí es la batería, tía No se puede todavía Cuando me llegue la GoPro Ya empezaremos a inventar un poquitín Ya empezaremos a inventar un poco Porque es que de momento no se puede ¡Ah, saludos desde el banco! Un abrazo, Mar O sea, que las esteros conocéis entre vosotras Sois mundiales Vale, pues oye, espero que me sigáis Y que montéis por aquí conversación, ¿eh? Ay, qué grandes, tío Nada, no os preocupéis, cute Enseguida vais a llegar al veranín Y podemos hacer esto todos Yo esto lo hago un poco Pues porque estoy parado, tío Estoy en el puro paro, tío Y... Y empiezo a trabajar en un mes y pico Entonces estoy aprovechando todo lo que pueda, tío A enseñar Gijón Y, bueno, quiero mejorar un poquitín la calidad y todo Pero poco a poco, gente Lo primero de todo es el apoyo de vosotros Mientras haya apoyo Yo sigo Que esto da la vida, gente Alejandro, gracias, tío, por compartir Si es que me viene a Asturias, Gijón Ay, amigo Saludos desde Sierra y Pusasportio ¡Ole! Estuve comiendo en el Pumarín el otro día Nico, tío Madre mía ¿Cómo se come ahí, chaval? Comí por 30 pavos Pollo Carrilleras Madre mía Claro que hay apoyo A pollo Grande Muchas gracias Muchas gracias Bueno, gente Voy a secarme un poco, ¿vale? Os voy a dejar aquí con este Bueno, está subiendo un poquitín Porque me está pillando el este Me está pillando la marea Os voy a dejar ahí con todo el chill, ¿vale? No voy a cambiar No voy a cambiar Vamos a cambiarnos Voy a mojar la sudadera Pero es que Este baño me lo tenía que pegar, tíos De verdad, ¿eh? Me acaba de dejar Como una malva Me acaba de dejar Como una malva Uy, qué pasada, tío Es que además estoy solo en la playa, ¿eh? Mirad O sea, estoy con la Está la chica esta Pero estoy solo No, no Que sí seque, hombre Que sí seque Mira, hombre Estoy secando Lo que pasa es que tampoco quiero hacer aquí El striptease de la virgen ¿Sabes? No quiero mostrarme yo ahí Como si ¡Guau! Como estos Bueno, que tampoco quiero Quiero juzgarles, ¿eh? Estos tiktokers, tío Que están ahí Enseñando todo el rato A ver, cada uno que haga lo que le dé la gana Faltaría más Pero yo Es que yo no tengo nada que enseñar Ese es el problema Que soy un Soy un fideillo Nada, ya me seco Venga, séquete bien, sí De hecho, ahora voy a Voy a quedarme en pelotillas un segundo Para poner el pantalón Para poner el pantalón Ay, Dios Joder, tío Qué guay Buah La mejor idea que tuve hoy No entrenar dos veces seguido O sea, dos horas seguidas No, no La mejor idea fue pegarme en el baño de ahora Amazing Amazing, amazing, amazing Gente Bueno, este gallumbo Para basura que va, ¿eh? Este gallumbo para basura Algo como algún ¿Cómo se dice? Hay algún tiktoker por ahí Que guarda billetes Por su ciudad Y lo deja en un vídeo Y luego la gente Tiene que ir a buscarlo Lo hago con el gallumbo yo Lo corto en cachos Y lo voy dejando por Gijón Y hago vídeo Ya me callo, ya me callo Pido perdón, pido perdón Vale, ya estamos Ya estamos, ya estamos Ya estamos, gente Ya estamos Por fin Pantalonín Bueno, ¿qué os está pareciendo este Este paseo Que estamos dando hoy? Dios ¿Qué os parece el paseo y yo? Meca, meca, meca Estoy empapando todo, tío Acabo de empapar la camiseta también Madre mía Joder Oye, pues os lo digo en serio Aprovechar los días que hace así Tío, mirad cómo está Cada vez hay más profundidad O sea, está subiendo un poco la marea Madre mía La cosa es que te veo capaz No, a ver Yo si la gente lo hace Yo si veo que a la gente le gusta Pues yo lo hago Si yo, vamos a ver Si no me hago un Tinder de pies De milagro, tú No, no es Tinder de pies ¿Cómo se dice, tío? El OnlyFans de pies El famoso Un OnlyFans de pies Yo si vendiera Hasta luego, bye bye No, la señora esta Acaba de flipar conmigo Guay del Paraguay Hombre, Nieves Nieves, ya vi que me pusiste un mensaje De ir a la cuenca Pero es que estamos en Gijón Era un vídeo de hace mucho Pero bueno En cuanto me vieras hoy Ya me imaginé que Ya sabías que no estábamos allí ¡Qué chulada! A ver Cute A ver, os voy a apoyar un segundo Que me falta ahora volver a poner la ropa Los playeritos Oye, qué guay Qué spot encontré aquí más chulo, tío La verdad Qué guay, tío Y me mola que os mole Me alegro mucho que os guste Eso es lo principal El apoyo de la peña Bueno A ver, ahora os podría enseñar El bar más icónico Para mí, uno de los bares más icónicos De aquí de Gijón En este paseo Que es el Risk Que es una zona donde Hacen un café con leche y hielo Y Baileys Que te cagas Cuando venga Pableras De País Vasco Le voy a traer aquí Que le va a encantar Joder, se me mojaron los calcetines Pero bueno No pasa nada O podemos ir hasta la Yoka También Que es una playa muy parecida a esta La de debajo La 23 Que para mí es la favorita de Gijón Es mi favorita O ya no sé Podemos ir hasta el camping Vale Esto por aquí Vamos allí Tinder de pies Chavales, haceros Tinder de pies Eso me lo vi eso No, no Era OnlyFans Creo que me equivoqué Era OnlyFans, no Lau Creo que me confundí, ¿verdad? A ver, voy a quitar un poco de De agüita, tío De la cabeza, brothers Vale Perdónala, eh Perdóname, Lau Lo siento mucho, eh Un abrazo, gente Un abrazo a todos Muchas gracias por estar por aquí, amigos Venga, vamos a seguir Vamos a seguir Lo primero El gallumbo El gallumbo para basura El gallumbito A ver, es que Lo podría llevar para casa Pero es que me da pereza, tío Y es un gallumbo de De mierda, la verdad Es un gallumbo de De 50 céntimos Valor 50 céntimos ya ¡Vamos! Venga, otro galluto En la otra playa Que ahora no Me va a caer un gallumbo No, no, ahora ya No, no, ahora os lo digo de corazón, eh Me quedé como Dios Ahora quedé como Dios, amigos Buah ¿Veis? Pues bueno Mirad, los que no sois de Gijole No conocéis mucho Estuvimos antes en la playa Que ahora está justo detrás de ese muro Y esa es la zona donde está la playa de arena ¿Vale? Arena normal y corriente De toda la vida Y luego ya están estas playas Estas playas de aquí Cuanto más te metes para el paseo marítimo Son ya de roca De piedra De este rollo ¿Vale? Estas playas están muy guays Lo que pasa que bueno Cada vez viene más gente Y se masifican un poco Pero Más tranquilas que las de la playa de San Lorenzo Que la de San Lorenzo de arena Es Es un rato Y mirad Lo de siempre El Cormoran Famoso, amigos Hola, Lucía Gijón Bienvenida, amiga Compañera Mirad, el Cormoran está ahí ¿Lo veis? Siempre hay un Cormoran por aquí No sé si es el mismo Pero hay un par de ellos que siempre están por aquí pescando Ya sabéis, ¿no? Que si hay Cormoranes es porque hay pesca Hay pescadito Tararirorara Tararirorari Muchas gracias, amigos, por estar por aquí Me presta mucho Que os presta a vosotros Bueno, te dejo por aquí A ver si hago algo A ver, ¿qué vas a hacer, Angelillo? ¿Qué vas a hacer, Lau? A ver si jugamos algún día unos Valorans, tía Es que tengo el ordenador apagadísimo Mirar, por Dios Mirar esto, tío Un abrazo, Lau Que vaya muy bien, tía Mirar esto, por favor Mirar esta entrada, tío Hombre Mar Bustamante Muchas gracias por seguirme, Mar A ver cuándo me haces carrito Ya, ya, ya lo haremos Lo haremos Pero no te ves No, ese era un vídeo de hace muchos años Abel, tío Ese era un vídeo de hace muchos años, tío Los que subo Cuando subo vídeos a TikTok No penséis que son del momento Porque yo igual hago un vídeo Y lo subo al año No es broma, ¿eh? O sea, yo voy subiendo vídeos No tienen... El orden no es cronológico Para nada Ah, ¿suelves hacer directos? Pues ya me pasaré por allí, Lau Es que no, como no enciendo el ordenador No estoy a ninguno, tío Tengo que pasarme a veros a unos cuantos Hola, Arturo Bienvenido, tío Muchas gracias Mirar, ¿eh? Es que mirar cómo está el agua, tío Está el... ¡Guau! Es que no es broma Esto en el Cantábrico pasa poco, ¿eh? Esto parece ahora mismo el Mediterráneo, tío Joder, es que ya... ¿Me bañaré aquí ahora, tío? No, no, no puedo ya No puedo bañarme, no puedo bañarme No puedo bañarme Que ya estoy perfecto ahora, tío Pero me voy a quedar un poco por aquí Charlando con vosotros Esto... Yo no sé si lo apreciáis como yo Pero este rato de tranquilidad, tío Yo soy de valorarlo Os voy a dejar por aquí, tío Me voy a prender Un cigarrito que tengo yo aquí ¿Vale? Y observamos un poco todos Y charlamos, hombre Y charlamos ¡Jo, qué chulo! ¡Miloja! Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo ¿Veis? Ya empiezo a reconocer nombres Nombres Ya no puedo decir caras Pero sí nombres Os empiezo a reconocer ya unos cuantos Joder Claro que sí Vete por Barcelona Y conocerás Y verás cosas guapas Seguro No te lo discuto Pero... Es que no voy a... A Barcelona, mira No lo tengo... Mira Del día 12 al 15 Vamos a hacer IRLs por Londres, gente Me voy a ir a ver A visitar a mi hermano Eh... Y voy con Inés Voy con mi novia Entonces vamos a hacer el trío Calavera Así que... Gente Del 12 al 15 Vamos a estar en Londres London, London, London Ya hicimos un IRL en su día en Salamanca Salió muy guapo Hicimos un vídeo Muy guapo también Pero bueno Es que Londres ya es otro rollo, gente Londres ya va a ser una pasada ¿Dónde estás? En Gijón, Adrián, tío ¿Quién pudiera estar ahí? Mira, yo por suerte Hoy puedo Hoy... Yo por suerte Hoy puedo A ver Os voy a enterrar un poco Ala, ala Que acabo de hacer Perdón Venga, cute Que vaya muy bien Un abrazo, tío Muchas gracias Y si quieres volver a verme Recuerda seguirme antes de irte Luego no vaya a ser que no me vuelvas a ver Espero que sí Muy buenas, Eloy Franco Bienvenido, tío Hola, David Valentín ¿Qué tal, grande? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos... Vamos Que esto parece... Hoy vienes a estudiar a la playa De esta gente que está ahora Que si opositando Que si exámenes finales Que si le eches Hoy vienes aquí Mira, mira Vienes Te pones aquí Donde estoy yo A estudiar Y no tienes mejor oficina Ni mejor mesa Ni mejor biblioteca Ni mejor leches, tío ¿Verdad o mentira, gente? Lo que pasa que en Asturias No sabes si va a ser bueno O si va a ser mal O sea Hoy te despertaste Y no sabías que podías venir aquí A hacer esto Ahora estás en Galicia No, pero escucha Galicia Bueno, ya, es Atlántico, Cantábrico Pues bienvenido, David, tío Nosotros estamos en Asturias Ya te digo Siempre haciendo lo mismo Más o menos No hago nada del otro mundo Hasta que no tenga la GoPro No puedo meteros al agua, tío ¿Conoces al grupo de expropiación? No, Abel ¿Qué grupo, tío? No, no, no De hecho, David Valentín ¿Cómo está el día por Galicia? Porque todo lo que pasa en Galicia Suele venir para acá Lo que pasa en Galicia No se queda en Galicia Joder, macho Me lo pone difícil esto Gracias, Susilo Grande A ver en un segundo Vale, amigos Nunca vi esa playa en Gijón Es que esta playa Scorbet Es como a las afueras O sea, a las afueras Es caminando por el paseo del muro Tú, mira Tienes dos opciones Cuando vienes por Gijón Tienes dos opciones La gente turista O sea, el turista Que viene a Gijón Y no conoce No lo digo por ti, ¿eh? Pero suelen quedarse En la zona de San Pedro Mira, os lo voy a enseñar yo Ahora en un periquete A ver Vamos a subir a esta roca Sin matarnos Mira El turista en Gijón Los que vienen a Gijón Sí, sí Están cargadillas las nubes, tío La verdad Cuando vienes a Gijón Sueles quedarte por allí Mira La zona de allí Que es la zona del ayuntamiento La zona de San Pedro La zona de Cima de Villa La zona del Elogio del Horizonte Entonces sueles quedarte Por la playa Pues la que estás viendo Ahora ahí al fondo Toda esa que estás viendo al fondo Si paseas Si das un paseo por el muro Todo, todo, todo esto Ya empieza a transformarse En playa de roca De roca totalmente, tío Y son llamas como más vírgenes Y molan, tío La verdad que molan Está a punto de venir un frente con lluvia Las nubias se ven cargadas Pues, tío Aquí en algún momento lloverá Pero no todavía, tío No todavía Mira, tenemos un espectador Que nos lleva siguiendo todo el rato, tío No sé si os disteis cuenta Pero esto ya estaba en la playa Entonces, claro Cuando la gente viene a Gijón Pues se quedan por allí Porque están las hidrerías Están los chigres Está la fiesta Está el ambiente Y aquí, bueno Si quieres dar el paseo Paseo, paseo Aquí luego ya das a las zonas Por aquí puedes llegar Hasta la zona de Villaviciosa Puedes llegar hasta La Ñora O sea, tienes un paseo Cojonudo ¿Sabéis qué es el problema que yo tengo? Que no tengo cobertura, gente, tío Me gustaría Me gustaría llevaros, tío Todo por ahí Por la costa Porque es una pasada Pero es que Os lo digo de verdad Que se me corta la conexión Pero bueno Un día lo haremos Hoy no Porque hoy Literalmente estoy reventado O sea, hoy entrené demasiado La verdad estoy muerto Pero Lo haremos Lo haremos Tengo un amigo Tengo un amigo que es de Gijón Y esa playa Pueden ir los perros No, no es esta en concreto Solitario Lo que pasa es que en invierno Los perros pueden estar En cualquier playa Eh, cuando empieza el verano Cuando empieza la temporada De salvamento Ya cambia el asunto Entonces ya no hay de perros Y hay una Que es la escalera 24 Ahora estamos en la 21, tío Tú dices la 24, bro Es verdad Yo no estuve ahí Solo donde tú dices Miloja Suele ser Suele pasar porque los hoteles La zona turística De hotelera, perdón Está por allí Pero bueno Para algo estoy aquí ahora Enseñándoos un poco Porque veáis que Gijón Tiene más cosas A ver, sobre todo Gijón lo que tiene Sobre todo es la costa, ¿vale? Pero Hay más costa de lo que creéis Hay mucha gente Que se estanca solo En la playa de arena En la zona del puerto Que es muy bonita también O sea, es que Hay cosas para ver Pero Como Gijón tampoco se ve En 7 días En un día largo se ve Se ve bien Gijón Eh Pues yo os animo a eso A que tiréis para la zona Del paseo marítimo Y todo este paseo Mirad la gente Esto es todo gente de Gijón Caminando hasta el final Hasta donde vamos a ir nosotros Venga, vamos Y Y es Pues un paseo cojonudo Serán Unos 3 kilómetros Desde Desde la Escalera de San Pedro Hasta aquí 3, 4 kilómetros ¿Cuál es tu playa favorita de Asturias? Pues Dab, tío La mía Pero yo porque soy muy especial, tío Es la playa de Merón A mí la playa de Merón Que está en Villaviciosa Es la más bonita que hay, tío Para mí Porque es muy pequeña No hay casi gente No hay cobertura Entonces cuando te metes ahí dentro Es como un santuario, tío Pero bueno Que hay playas que seguramente Yo es que a esa le cogí cariño Porque trabajé ahí Pero hay playas más bonitas, seguro Bueno, de seguro no Hay playas muy bonitas No, no No pasa nada, solitario De hecho vamos a ir hasta allí Ya la verás Es un poco más grande que esta Para los perros Está muy bien Esa sí Esa es todo el año En Asturias No había otro streamer IRL como tú Sí De hecho Creo que seguirá haciéndolo Porque él llevaba más que yo Lo que pasa es que No compartimos tantas cosas Como pensaba, tío Es cover Pero sí, sí Él hace IRL también Por la tarde Es otro chico Pero bueno Más que él Hay otro chaval también Que hace IRL Pero en Twitch Y luego hay otro chaval Que los hace en Instagram O sea, al final Yo pensando que era el único Tío Hay unos cuantos Hay unos cuantos Pero yo lo suelo hacer Hasta ahora Dos y media Tres Y Cada uno tenemos Un rollo diferente La verdad Muy diferente ¿El Cantábrico Es tan frío como en Galicia? Bueno, Galicia es muy fría, tío Mira, estuve En Galicia estuve En la isla de Ons Y madre mía, tú Nunca había agua tan fría Es que allí Como pilláis un poquitín de todo Que si Cantábrico Que si Atlántico Buf Está más fría Yo creo que está más fría en Galicia ¿Qué opináis vosotros, gente? Más o menos en invierno Está parecido Pero en verano Está más fría en Galicia Claro, Marina Eso es Ah, tú vives en Pontevedra Hostia, no Pues ahí tiene que Ahí tiene que estar más fría, tío Ahí tiene que estar más fría Si me dices Lugo Y tal Bueno Pero en Pontevedra O sea, para esa zona Yo, por ejemplo Cuando voy a surfear A A Portugal Está fría Está fría de cojones Bueno, gente Vamos a seguir Hola, Benigna Muy buenas ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? A ver, un segundo Un segundo Tengo que ir a llevar Los gallumbos A la papelera Dios, que este mechero Me está matando, amigos Un segundito De hecho Vamos, voy a ver Si os puedo enseñar Un poco de fauna, tío Uy Te delató el mechero No, no, no Si estoy prendiendo un cigarro Si no, lo niego No lo niego No lo niego Es que el mechero me mata, tío No funciona bien Estaba prendiendo Un pitipiti, tío Sí No soy gran fumador, eh Pero bueno De vez en cuando Sí que Sí que me puedo llevar Un cigarrín y No fuméis, gente No fuméis Pero bueno En la Coruña no está tan fría Ya, ya Pero en Pontevedra Seguramente sí No, María Mira, en la Coruña No sé Pero en la isla de Ons Yo, vamos Se me cerró la glotis Solo te digo eso De verdad, eh Se me cerró la puñetera glotis, tío Del frío que estaba Y llevaba traje no pleno y todo A ver, porque es que aquí Hay musgo de este, tío Y voy a pegarme un viaje Que vamos a flipar todos Unos se van a reír Y yo voy a llorar Mirad Por aquí hay veces, tío Que tú te quedas aquí Y se ve la fauna, tío Empiezas a ver a los caracoles A ver si pilláis alguno Empiezas a ver a los A los Cangrejitos salir A los caracoles moverse Pero no sé Sí, yo en Portonovo casi lloro ¿Verdad que sí? A ver si os puedo detectar Alguna conchita Que se mueva Mirad Por ejemplo ¿Veis dos conchitas ahí, no? Pues no se mueven Pero seguramente Empiecen a moverse, tío Yo me puedo quedar Abobado, eh Yo puedo venir un día En verano A las doce Y me quedo hasta las dos Como un idiota, tío Viendo cómo se mueve un caracol, tío Yo soy así Lo siento, eh A ver, es que no los veo, tío A los cabrones No veo, no veo movimiento Está muy fría todavía, tío Están viendo Netflix Están viendo Netflix, gente Ahora mismo no se mueve, vamos Aquí nadie En plan Pero este me está grabando ¿Pero qué me graba a mí? ¿Pero qué hace grabándome aquí El sinvergüenza este? Un abrazo por tus vídeos Me encantas Oh, qué bonitas palabras, María Muchas gracias Siempre veo tus me gustas O comentarios Se agradecen mucho, gente Muchas gracias Oye, si podéis pasar por mi perfil Cuando me seguís Y veis ahí los vídeos Los que os gusten Oye, dadles un like, eh Nada, gente No veo fauna, eh Cago en amar Bueno, nada Seguimos con el paseo Ya nos pegamos un baño Ya, no Yo ya hice bastante Por hoy Vamos bien De momento Queda la vuelta, pero Queda la vuelta Y 59% de batería Pero mirad, eh Salió el sol, tío Qué locura Vaya suerte que tuve Porque suele ser Que salgo de Hostia, qué piedra más guapa, tío Suele ser Que salgo de Que salgo de la De casa, tío Y empieza el viento No deje yo la chaqueta ¡Vamos! Levanta la piedra Ahí sí que hay fauna ¿Qué va? ¿Qué va? No te creas Bueno, mi bañador de hoy Mi bañador de hoy para tirar Aquí lo tenemos Y la chaquetuca Ahora vamos Buah, cómo pega, chaval Vaya locura, tío Qué calor Qué guay Pararí Mira, mira Las jefas Las que saben Esto lleve terranía Ya, chavales Esto lleve terranía Veteranía o O las putas amas Parará Bañador y chaqueta Tú no eres asturiano A XM Eso no es un bañador Son unos gallumbos El asturiano O sea, yo metiéndome al mar En gallumbos Como un paisano Aquí porque llegamos A 16.000 likes Y tú diciéndome Que no soy paisano Me cago mi manto Otra vez Toma Cago en la mar ¿Qué tengo que hacer yo Para ser paisano? Soy medio paisano La verdad Mira, esto no puede ser ¿Vale? Esto no puede ser Gente, si venís aquí No hagáis esto, tío No me seáis cerdos, tío A ver, no voy a ser yo aquí Don Greenpeace Pero Esto lo puedo tirar Esto con mis gallumbos Lo puedo tirar Venga, para arriba Arriba Chavales Mirad que vistas Mirad como está Gijón Hoy Hoy Gijón Está cachondo Bañador y chaqueta Te digo yo Que tengo encontrado Cangrejos Como mis manos De grande Ya, hombre Sí, a ver Alguno podía ver Sí Tampoco me quiero llevar Un susto, David Entiéndeme A XM ¿Tú de dónde eres? A ver ¿De dónde eres tú? A ver Me cago mi manto Ya me cabreaste No, es broma Y los gallumbos ¿Dónde los tiró, tío? Orgánico Residuos no reciclables A la gallumbos Gallumbos nuevos A tomar por culo Uf ¿Cómo? Ser, soy rumana No, hombre ¿Pero de dónde eres? Vale, sí Pero conociendo Gijón ¿Serás de aquí? ¿O no? Bueno, está bien Está bien que lo expliques No pasa nada Oye, ¿me acaba de cagar una paloma O me acaba de llover en el brazo, tío? Está lloviendo, cabrón Esto es increíble Está lloviendo, chaval Está lloviendo Ya somos dos rumanos Pues viva Rumania, coño Viva el mundo Tío, que está lloviendo Vaya locura, chaval Está lloviendo con este isolazo, tío No me lo puedo creer Mira, eh No engaño, eh No os estoy engañando, eh Está lloviendo Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Pero bueno, es una nubecilla esto Es que no sé, tío Es que jijón es así, tío O se pone a llover O sale el sol Lo de que llueva y salga el sol No es tan común ya Pero mirad qué nubes, eh Hostia, se viene mandanguita, eh La vuelta va a ser un poco húmeda Creo yo Sí, sí, nada Son cuatro gotas Eso es verdad Tal cual, Marina Almu, muchas gracias por seguirme Esa gente buena Y puxas tú eres, gente Mirad, este es el sanatorio marítimo Esto es una zona Donde viene mucha gente Con discapacidad mental Y les tratan de puta madre Por lo que tengo entendido Vaya La verdad que Lo tienen muy bien montado Para ellos Es muy grande Muy tranquilo Espacioso Está muy guay La playa de Rodiles ya mejor Bueno, bueno, bueno Tampoco, tampoco A mí no me gusta mucho La playa de Rodiles AXM, eh Lo siento mucho Mira que trabajo por allí La playa de Rodiles Bueno, a ver Para surfear todavía Pero No es la que más me gusta La de Rodiles Ah, es que a mí las playas Que se masifican, tío Que un día de agosto Hay 30.000, 20.000 personas No me No son las que más me llaman la atención Yo soy más de calita De poca gente Pero oye Para gustos colores, eh Para gustos colores Y esto es como los culos Todo el mundo tiene uno Normal, a mí tampoco ¿No te gusta Rodiles o qué, AXM? Pero si acabas de decir que sí Estoy en una terraza del Molinón Aquí, solazo ¡Hombre, Alberto! ¿Qué estás? ¿En cuál estás, tío? En... Ay, joder Nunca me acuerdo cómo se llama La... La esta de Verna, tío El otro día la enfoqué Pero no me acuerdo, tío Soy un desfase Para los nombres soy malísimo ¡Joder! ¡Marea baja! Ya te digo Lolo Polo, tío Mira Mira qué día, eh Marea baja Y parece que estamos en el Mediterráneo Hoy, macho Es que ni una nube... Hoy está Hoy está para Padel Surf, tío Es que hoy está Esa, la cañada real, Alberto ¿Estás en la cañada real? Pues estás ahí Eh... Daí un saludo a Verna Bueno, no sé si estará Es que yo también, tío Pero Verna Un grande, tío Que tiene ahora lo de la caverna de Twitch Para deportes de agua, tal cual Hoy está el día para ello ¿Dónde he metido yo el cigarro ahora? ¡Ay, madre! Ahora aquí Oye, mirad qué piedra me llevo para casa Hoy de recuerdo, eh Hoy me llevo una piedra Bastante guapa para casa, eh Está chula, tío Está bastante chula, tío A ver, no es mágica Pero... No, no Aquí no llovió, eh No sé quién dijo lo de las cuatro gotas Pero es que lo clavó O sea, fueron cuatro gotas, literal A ver Mirad el cielo Está cargado, tío Hoy los ángeles van a echar meadas Por todos lados Pero bueno Vamos, venga, a ver Vamos a intentar llegar a la choca Antes de que me ahogue Pero bueno Hoy cojonudo, eh Pagamos un paseín Como Dios, tíos Hoy está el día El que sea de Gijón Yo qué sé Estás estudiando, no sé qué Aprovecha hoy, tío Da un paseín Aireate Da un paseín, aireate En el llano no llueve Muy buena, Marasecas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas al RIS? Pues no, Rubo Mira, igual luego me tomo un café allí Pero es que Tengo miedo de que me llueva, tío Porque quiero estar en la terracita No me gusta meterme dentro Porque no hay cobertura Es un amigo fiel Para estar sentadito Y echando una caña A ver si pican Ya, a mí me mola, tío Lolo polo Ya, mira Aprendí a pescar Bueno, estoy aprendiendo a pescar Llevo Hace un mes que debí de empezar Y fui como cinco o seis veces ya, tío No pesqué nada, eh Pero me está gustando Me estoy aficionando, tío Sé que la pesca es un poco especial No le gusta a todo el mundo Pero a mí me mola, tío Le estoy cogiendo Le estoy cogiendo el gusto Mirad, aquí hay una Aquí hay un reloj de sol Que no tengo ni idea de cómo funciona Un reloj de sol, la verdad Relaja, relaja mucho, tío Yo me llevo los cascos Las veces que fui, eh Me llevo los cascos Tiro la caña ahí Con las poterucas Y venga Luego, alguna vez lo hice en directo Y también me recomendáis Me avisáis Bueno, eh Me equivoco mucho Hago mal los nudos Yo qué sé Yo hago cada cosa Mirad, el reloj de arena Que no tengo ni puñetera idea De cómo funciona O sea, yo ahora mismo Te digo que son las doce de la mañana Sí, bueno Si miras el norte Y la sombra del sol Y no sé qué Pues, pues No tengo ni idea, macho No tengo ni idea Mirad, esta Esta playa Es como en la que estaba Lo único que un poco más apartada Y parece ser que tiene más arena, tío Mirad, tiene bastante más arena ahora Sí, Guille, tío Estamos en el rinconino ahora mismo Ay, perdona, perdona Reloj de... No, reloj de arena no puede ser AXM Deja de vacilarme, eh Esto de arena no puede ser Es un reloj de sol, joder A ver, que yo soy un poco disléxico Me confundo Me confundo a veces Pero mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad Qué escalerinas Ay, qué escalerinas Oye, por cierto ¿Visteis ayer a Rodrigo Cuevas en... En salvados, tío? En lo de Jordi Évole Qué bueno, eh Menudo pedazo de paisano, tío Vaya crack Ya me caía bien antes, tío Sin conocerle Y ahora el doble Conociéndole un poquitín solo Bueno, joder Yo tampoco me defiendo Grande Para bajar a por Percebes Mira, aquí la gente pesca Cuando está alta la marea Aquí se vuelve Se forma un revuelo A Pololo A Lopolo A ver, ¿cómo es? Lolopolo Joder, Lolo Se forman aquí unos buenos revuelos Yo... Esta es la playa Donde yo veraneaba Yo aquí vine A esta playa La 23 Viene años y años y años Tío, me encanta, tío En la cafetería Roby Ahí llevo una zona Para ver los fuegos Ya, eso es verdad, tío Totalmente Alberto En la cafetería Roby En la avenida de la costa Con un café Pon... Ponente Dos churros riquísimos En la avenida de la costa Hostia Vale, Susi Estudia y fuerte Susi Tengo que velu Mirad que guapo Buah, es que está, tío Está cojonudo hoy, eh Oye, gente Muchas gracias por tanto like De verdad, eh Parece ser que cuantos más likes Pues eso A más gente llegamos Y hoy se nota Se notó bastante Y hay... Ahora somos menos Pero antes vino mucha gente, tío Así que muchas gracias, gente Por estar Esto es gracias a vosotros, amigos Mirad como se ve Gijón desde aquí, chavales Impresionante ¿Veis ese señor ahí pensando? Pues como Dios está él Mirad, mirad Mirad que plano Que plano tengo para él, chaval Una pena que no sepa quién soy Una pena que solo Me conozcan Eh... Los poquitos paisanos De aquí de TikTok Pero, eh Estaría encantado De ver esta pose Ya, no Aquí Doricios no es mucho AXM Está al lado de la sidrería Boal Ostras Pues la de Boal Ni idea Ahora mismo, Mar Yo es que vivo Vivo donde el centro Y también hay una... Hay un... Una cafetería Que dan churros Que están de locos Mirad Ahí la gente está buceando Mirad El amigo... El nuestro bigger del agua Nuestro bigger del agua Ahí va Ese lo llevamos viendo Desde que empecé yo a caminar hoy Me está siguiendo totalmente Vino desde la costa, eh Ese se metió en la costa, eh Ah, la entrevista de Rodrigo A ver, Miloja Perdona, perdona Tengo que verlo Me encanta Muy guapa la entrevista La verdad Es un tío súper campechano Ahora tiene un proyecto aquí En... Tiene un proyecto ahí en Piloña Una auditoría muy guay Muy guay La verdad que lo vimos ayer Mi novia y yo Y súper bien Un paisano De los que faltan Un paisano folclórico A ver, un segundo Os tengo que apoyar Que no me deja el mechero Hacer nada Que se lió, perdón Venga, voy a mandar el mechero A tomar por culo, tío Dios, qué coraje Alejandra Tellado Grande, muchas gracias por compartir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Venga, pues en la isla Hay un sitio muy parecido Que está siempre petado de ellos ¿Ah, sí? Bueno, la isla es muy buena Muy buena playa Gracias, mecherín Muchas gracias Madre que me parió Bueno, venga Estamos muy cerca ya De la yoca Bueno, mirad qué escalerinas Voy a bajarlas Solo para subirlas Dejo ahí la chaqueta Con la cartera Y mirad qué escalerinas Voy a bajarlas Solo para subirlas Dejo ahí la chaqueta Con la cartera y todo Pero En Asturias Hay buen rollo Bueno, hay algún jichín Pero Que no me pille Sí Bueno, la conozco Claro que la conozco Pero bueno No la frecu... Mirad qué escalerinas Mirad qué escalerinas Mirad qué escalerinas Del sueño, chavales Pues aquí a la mocina Ahí flipa Secret de spot, ¿eh? Luego hay una zona Donde va la chavalada A tomar el sol Que es la zona de las rocas Pero Gente Tampoco quiero promocionar Yo mucho eso Porque no hay mucho sitio Yo no suelo ir allí Pero la gente que va Me va a matar Como empiece a promocionar eso O sea, me va a matar Que vamos, que a ver Lo hago por respeto, ¿eh? Me la suda Pero sé que se va a petar Y sois la madre que os parió Y me van a matar La zona de... Debajo del camping Bueno, todo eso Todas esas rocas Por ahí se puede bajar Y se peta en verano Se peta Y venga, ya estamos llegando A la yoca La famosa yoca Lo bueno que tiene esta playa Además Es que puedes escalar, tío De hecho van a escalar Esos dos que están ahí Madre mía, tío Que no hay nada de viento La madre que me parió Bueno, ¿qué os contáis, gente? ¿Qué os contáis por ahí? Mira, hay una pared aquí Lateral Y la peña a escala Pues para hacer body Igual está mejor El Arenal de Maurice Mira, pues ahí Nunca me dijo que iba a surfear Siempre me dice Que cuando tal Que va a la isla O va a Pallanes Para... Ay, ¿cómo se llama esta tío? Andrín Pero no me dice Que va a Maurice A la Arenal de Maurice Emma, muchas gracias Por seguirme Bienvenidos Grandes Muy bien, Patricia Muy buenas Todo bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Mirad Estamos llegando a La Tarada La Tarada La Ioca La Terrible La Temible Está ahí La Zumbadina de Gijón Ahí la tenéis La madre del emigrante La madre que se despide De todos los marineros O marineros Y todos aquellos Que se tuvieron que ir En aquella época A otros lugares A buscarse la vida Y es entonces Pues bueno En representación A esas madres Que se quedaban aquí En Gijón Viendo como sus hijos Se iban del mar Y cada vez más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Y aquí quedó Y aquí quedó Tarada de la muerte Pilló frío un día Le hicieron un molde Y ahí quedó ya Para siempre El paisaje lo vale Grande, eh Me alegro que os guste Y ahí quedó Miradla Yoga como ella sola Chavales Es muy bonita esta escultura Lo que representa Está muy guay Y luego Mirad Solitario Creo que fue el que me lo dijo Esta es la playa De los perrinos La de aquí Esta es la playa De los perros La que veis aquí enfrente Lo primero de todo ¿Cómo están los máquinas? Hola Rafa Tío Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están los máquinas? ¿Echame una fotillo o no? Qué grande el bisbalín Grande Rafa Qué bonito Me alegro Que te guste Patricia Me alegro Esto es para vosotros Gente Esto Yo estoy robando contenido Aquí a la ciudad Ya sabéis Esto es Para que lo observemos todos Y disfrutarlo Y si compráis un poco No lo dejéis tirado en la arena Por favor Tiradlo a la basura Tío Por favor Tiradlo a la basura Ahí quedó la provina Pues sí Ahí quedó Ahí quedó Parada de la muerte Y nadie le dijo A ver hombre Pon una rebequina Que va a hacer frío Nada, nada Ahí quedó Mira Ahí está Ahí está Aine Muchas gracias por darme gusta Bueno gente Tengo un 38% de batería Ya hemos llegado Donde tenemos que llegar Bueno voy a enseñaros Un poquitín aquí abajo Que hay una cueva Está bastante chula Aquí hice yo botellón Una vez de pequeño Tío Aquí Celebré yo un cumpleaños Ahí en esa playita Increíble día Es que además Se acaba de pirar el sol Y no hay viento Cuando no hay viento Y hay nubes Es que va a caer Es que me va a caer Me va a caer encima Así que vámonos Bueno Joquina Te me cuidas Un besín Chao 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 Venga Vámonos de vuelta Amigos En el canal Señorita Señorita Eso Perdona Pero mira Aquí entró arena Bien Aquí entró arena Bastante bien Profesional Profesional Hace alguna Hace alguna horita paseando Hace alguna horita paseando O sea Estuviste por aquí ¿No? Bueno Es que ya veis el tráfico De gente que hay Se peta Oye ¿Cómo te llamas? Me llamo Oscar Miloja O sea En internet Pongo de nombre Hartoca Pero mi nombre es real Oscar Como las salchichas Oscar Mayer Usher HH Grande Tío Muchas gracias Por seguirme Bienvenido Estamos ya dando la vuelta Estamos volviendo a Gijón Es que a ver Es una buena pateada A lo tonto Yo hoy que entrené Duro Hostia Lo voy notando 26.000 likes Hoy Hoy eso os fue Hoy eso os fue La olla Máximo Muchas gracias Gente Y por lo que vi Me seguisteis Mucha gente También Así que Agradecido ¿Qué haremos A los 2.000 likes? No A los 2.000 Seguidores Tío Algo tengo que hacer Oye Hacía mucho Que no veía yo el mar Así de plato En Gijón Os lo digo de verdad Tío Una hora y media Llevamos de live Muy bien Nada A mi loja Por Dios Yo encantado Si a mi me encanta Me encanta Que os encante Ayer estuve en Vegas Tour Restaurante Impresionante Hostia Vegas Tour ¿Dónde está eso Rafa? Yo comí en Polacero Ayer tío En un sitio que se llama El Pumarín Tío Super rico Cuatro pijadas Cuatro pijadas Tío Pero cuatro pijadas Exquisitas A los 2.000 Es picha A los 2.000 Es picha Sí No hombre no A los 2.000 Y lo un bañín Desde el muelle Me tiro desde el muelle Alguna historia Así haremos Pero bueno Una sidrina un día Hay que hacerla Hasta luego Ay no sé quién era Pero Él sí sabía quién era yo Gracias por traerme Shishon a casa Nada Usher Un gusto Un gusto Qué grande tío ¿Veis? Tranquilamente por aquí Y un viewer Te pega un saludo Pues encantado tío Qué grande Volviendo ya para casa Sí Francho Ya tiramos para allá Damos la vuelta Es que tío Me están amenazando Las nubes tío De una manera loca Ya antes cayeron Cuatro gotas Nada del otro mundo Pero Ya sabéis Aquí es que no se sabe O caen cuatro gotas O te cae todo en la cara Pero bueno Ahora ya Yo ya me bañé Así que Estamos de vuelta ya ¿Veis lo que os digo Del sanatorio? Tío está guay Está cuidado Se ve que hay Que hay calité ahí El tiempo es Así es Gijón Sí, así es Es que hay que entenderlo No hay que enfadarse ni nada Hay que entenderlo A mí lo único que me jode tío Es el viento Porque no puedo hacer IRLs Hubo alguna vez tío Que salí de casa Para hacer un IRL Para darle live Y el viento que hacía Dije No, es que paso Vuelvo para casa Vuelvo para casa Y hago otra cosa Porque es que no No Me pasa Me pasó algunas veces Empiezas a ser famoso Que va, que va Que va, hombre Que va Pero bueno Oye, si somos pocos Haciendo lo que yo hago Dar vueltinas por Gijón Pues Me alegro tío De que la gente Me conozca por esto Creo que además Tío Es que Yo no hago nada Simplemente cojo el móvil Y grabo Pero es que Al final Estos paisajes Están aquí Y hay que mostrarlos A la gente Es Casi una obligación Fui yo el delfito O el coche Ay, amigo Vale, Alberto Qué grande Muchas gracias tío Por pegarle saludazo ahí Qué majo tío El delfito Famoso Jesús Eso sí Mi madre y yo la famosa Aquí Sois todos amantes De la Susi La Susi Joder Mira que pongo yo Vídeos míos Pues pongo dos de la Susi Y es que A ver, no Es que es normal Es que la Susi me colapsa Me eclipsa Perdón No me colapsa Me eclipsa Sí, sí Bueno A la Susi El que no sepa quién es Podéis ir a mi perfil Y veis algún vídeo De la Susi Y a mi madre La madre que me parió Nada Vamos de vuelta Bueno Más de lo mismo Si queréis también Me creé un canal de Instagram Que me estuvisteis diciendo Bastante hasta aquí Que me creara el canal de Instagram Pues iré subiendo cosillas por ahí El otro día grabé a un guitarrista Bueno, un artista callejero Bueno, se le puede llamar así Le estuve grabando Y me dice Venga Etiquétame y tal Y ahí está Ahí lo tenéis Susi Caramelo Susi Caramelo Ay, Rafa Ahí es la hostia No me dio O igual no te leí Pero ¿Dónde estaba? ¿Dónde comiste? Sí, vamos Esto, tío Os fiaríais vosotros Vosotros os fiaríais De estas nubes No, además La puta es que no tengo Mucha batería Estamos en el TikTok Mira, mira, mira Mira la veteranía Las que vimos antes Las más listas Hasta luego ¿Os bañasteis? ¿Eh? ¿Os bañasteis? No, no Ya, me bañé yo antes ahí Buenísima Hombre Un poquitín No, hombre, no ¿Dónde voy a ponerlo? ¿Dónde voy a ponerlo? Dos, dos pirais ¿Dos qué? Dos pirais ¿De qué? Oh ¿Sois las mejores ahí? ¿Sois las mejores ahí? ¿Ahí? ¿Eh? El agua 14, 15 grados estaría Me pegó un baño Salí Y entré dos o tres veces más O sea Muy bien Muy bien Hola, ¿está todo gris o es tu pantalla? Ah, en granda Siero Vale, vale, vale Grande, tío Ana Howard Hostia, vaya nombre, tío Ana Howard 24, 7 Ana Ana María Howard Está todo gris Pero gris, gris Que Que va a caer una Que vamos a quedar locos aquí Ay, qué majas, tío Las señorinas, ¿eh? En pizales llueve ya Hostia, Susi Voy tirando pa' casa, ¿eh? Es que Mirad Está muy guay el día Para pegarse aquí Un café con leche y hielo Y baileys Pero me parece a mí que no Me parece a mí que no, tío Mira, van a hacer aquí Unos edificios locos Que Cuidadito, ¿eh? Mirad qué vistas Para cuando se levante la gente Y en el sur 30 grados casi A ver, ¿cómo se banea? ¿Cómo baneamos aquí a Álvaro Molero, tío? Que nos viene aquí a dar envidia Pero de la buena, buena, buena Yo dando envidia de Gijón La gente ¿Qué envidia me das? Y ahora me cuenta aquí Que tienen 30 grados Será bribón, bribón Bueno, hombre Pues disfrutarlos, Álvaro Joder Me alegro, hombre Que haya calor por ahí ya Que es muy heavy, tío En muchas partes de España Ya estáis de verano, tío Prácticamente El clima, calor, tal Y bueno, ahora viene una hora De calor fuerte, ¿no? Y un trócolo Y un buen Figarrito de oliva Tal cual Nada, nada Pues si llueve por ahí por pinzales Ya, eso es verdad, ¿eh? Llega un momento, sí, sí Cuando hace tanto calor Es horrible, tío Yo creo que donde peor lo pasé del calor Fue en Ibiza, tío Seis meses A ver, no los seis meses Pero ya por julio Agosto Septiembre Madre, tío Me acuerdo que en la habitación Sudando, tío No podías sentarte Porque es que hasta la barriga Te sudaba Qué locura, macho Ana Howard Muchas gracias por seguirme Grandes Muchas gracias Venga, que dentro de poco ya Somos dos mil, amigos Enormes Pues sí, está el día gris Pero es que es eso Que es que, no sé De los que estáis aquí ¿Cuántos creéis que va a llover? Yo creo que va a caer una Pero está justo como Antes de la tormenta, ¿sabes? Esta semana en Jaén Era 36 grados Madre mía ¿Ves? Prefiero que haga frío, tío Sinceramente Es que 36 grados ya Madre mía Pero bueno Porque viene una ola de calor Por lo que vi en las noticias Una puñetera ola de calor, tío Ya el año pasado Hubo tres olas de calor En verano, tío Julio y Agosto Hubo tres olas de calor, tío Aquí en Asturias O sea que A ver cómo viene este verano A ver cómo viene este verano El verano pasado Fue una pasada Alba Cuevas Muchas gracias por seguirme Y Adrián Cuesgar Bienvenido también Muchas gracias ¿Qué estás? ¿Por el paseo de la playa de San Lorenzo? Sí, Adrián, tío Estamos por aquí Tú espérate cinco minutos Ya verás la corona de la lluvia A ver No traje paraguas Pero vengo preparado El único problema es el móvil Que no es de agua Pero bueno, oye ¿Qué le dice un hielo a otro? Hielo que hay ¿Qué tal, gente? Bienvenidos ¿De dónde sois? Bienvenido a todo el mundo Los que estáis llegando nuevos ahora Estamos en Gijón Estamos ya dando la vuelta Porque fuimos hasta... Bueno, ya visteis, ¿eh? De dónde venimos Buena tarde, Pachi ¿Qué tal, tío? Hace unas semanas estuve por allí Grande ¿Y cuándo llega el calor? Que yo este fin de quiero ir a Covadonga La ola de calor Pues creo que viene esta semana, ¿eh? Creo que viene para esta semana ya Si no recuerdo mal Creo que para jueves, viernes Por ahí Mira, yo tengo un cumpleaños el sábado Y todavía estamos un poco temblando Porque vamos a ir a un... A un bar que está en el aire libre Y estamos un poco preocupados por el tema del clima No lo sé La verdad Pero dicen que va a llegar una hora de calor Ahora en breves Quita, quita Yo busco el frescu Hostia, mi loja, pero... A ver, es que... Hay dos clases de personas Team frío y team calor Eso es un hecho Eso es como el Nesquí y el Colacao Pues hay gente que es team frío Y gente que es team calor Yo lo siento mucho Pero a mí el frío me puede Yo soy team calor Yo soy team calor Pero claro También team calor del Cantábrico O sea, a mí team calor de... De este que eres un huevo frito, tío Ya a las 10 de la mañana, no No Entonces mi loja es una mezcla Pero si me das a elegir yo calor, calor Dame calor Es que el frío me mata Es que soy muy delgadito Entonces el frío me mata Había escuchado hablar de ti por Pableras Pero nunca me habías salido Un saluti a tutti Dani Leveña, un placer, tío Pableras es un crack Lo que él siempre dice por su canal Si... Si queréis conocer zonas del País Vasco Bilbao Pableras es el puto amo Es un crack, tío Así que... Ya sabéis Creo que es XX Pableras con mayúsculas XX Y da unos paseos Vamos, de hecho Está mucho más tiempo que yo Haciendo IRL O sea, igual está 4 horas Enseña muchas zonas La verdad que increíble lo que hace, tío Totalmente para enseñar a la peña Y me alegro mucho que crezca Como tiene que ser Pableras un crack En este canal se le quiere mucho Así que ya sabéis Si queréis ver zonas del País Vasco Pableras es vuestro hombre Hace IRL prácticamente todos los días, tío Es una locura lo de ese hombre Un crack Yo tengo calor de aquí ¿A que sí? Tengo calor del Cantábrico Claro que son... Son 29 grados de humedad ¿Sabes? No 37, 38 como en Ibiza, tío El calor de ahora es el guay Que no molesta No, mira Yo te digo una cosa El clima de hoy Es increíble El problema de Asturias Bueno, no El problema de la costa Es esa brisa marina horrible, tío Que a veces viene y es que no se va Y hace un viento increíble, tío Y es desagradable Entonces Pasas de un calor de la leche A hostia Y este viento Y el viento es lo que te da el fresquito Que a veces viene bien Y a veces viene horrible, tío Otra vez, PPR El balón yo culpa de los árbitros Sí, tío Desde que implantaron el bar, tío El calor es culpa de los árbitros Totalmente, macho Oye Espero que cada vez que vengas a mi canal Hables de los árbitros, tío Es todo culpa de ellos Te doy la razón, bro Dani Leveña Gracias, tío Por seguirme Bienvenido Y Marina Gracias por ese like ahí Enormes Bueno Ya estamos llegando a la ciudad Otra vez, eh 19 grados hoy Sí, no Estaremos por ahí Es que, vamos Yo me la hubiera jugado a 21 Me pegó un baño antes Alba Y 14, 15 grados Me metí Pensé que iba a estar congelada Y me metí otras dos veces Me metí dos o tres veces Hoy me pegué dos baños o tres No Tres o cuatro No enfoques el morenón Que te doy de mala hostia Ya, tío Estáis todos quemados, eh Me cago en la leche de merche ¿Qué pasa con el Sporting, tío? Por lo que vi ayer Porque, a ver Yo no soy futbolero Pero bueno Sí que me gusta Saber un poquitín Y el Oviedo está El décimo Y el Sporting el 17, tío ¿De cuántos? De 20, tío El Sporting está jodido, eh Pero bueno ¿Cuándo no los tuvo, tío? O sea, es que es un equipo sufridor, tío El que no quiera sufrir Pues que coja al Barça Al Madrid Al Atlético de Madrid Pero es que Lleva un equipo de la zona Y hay que sufrirlo, tío Además, creo que son todos chavalinos, tío Hay que apoyarles, joder Pero bueno, sí Que te ponen de mala hostia En la Coruña 19, también Grande, Pachi Mira, sois mucha peña gallega, tío Por aquí, grandes Vas Pa' primera ¿Tú crees, Bryce? Que va, bro Lo dudo tanto, tío Ni este año Este año ya es difícil, por lo que veo Este año ya se complica Pero el que viene Pues más de lo mismo A sufrir Más de lo mismo A sufrir, tío Oye, que yo viví Cómo subió el Sporting, eh Y anda que no se celebró aquí Que yo iba al fondo joven de guaje, tío Yo, vamos Sporting a muerte Pero el fútbol lo dejé un poco de lado, tío Ya sabes Ah, que descienden Calla, calla, Bryce Me cago en la leche No digas eso aquí No digas eso aquí No digas eso aquí Yo sí que decías que íbamos tan primera Que nos estabas motivando, joder Calla, calla No digas eso Que nos matan, Bryce Vamos a dejarlo En que no se sabe Todavía, tío Acabamos con el Deport Para, para, Rafa No entréis en guerra, eh Albert Valencia Gracias por seguirme, tío Al Super Deport No lo encuentro ¿Dónde estará? Madre que lo espario Oye, el Deport No me fijé Cómo va En la clasificación ¿Dónde está el Deport, tío? No tengo ni idea, macho Mira, lo único que vi en las noticias El equipo este del Ryan Reynolds Que cogió irlandés O de Gales O... Es que no sé de dónde coño, tío Ascendió No, sí, donde hay perres, eh ¿Dónde hay dineros, amigos? Parece que... No sé Que llega la calidad O... Vete tú a saber ¿Cómo se llama el equipo de Ryan Reynolds, tío? Que... Que con prongales, creo que era Que lo ascendió, tío Literalmente El Deport está en el tercero ¡Hostia! Eso es seguro No tiene... Ascendió a cuarta división ¿Qué me estáis contando? No me estoy enterando de nada Gijón, capital de Asturias Otro ¿Cómo os gusta la gresca, cabrones? Gijón... Del alma Gijón del alma Ah, mira El paisano que estaba haciendo ahí Algo de... De arena, tío ¿Os acordáis? Que había hecho ya algo Una vez un paisano Pues ahí sigue Bueno Viva Albenit Albenit ¿Pero qué es Albenit, bro? El West Ham de Gales Ese es El West Ham de Gales Tío, que ascendió, chaval ¿Dónde hay dinero, tío? ¿Hay calidad? No sé Llámame loco ¿Dónde hay dinero hay calidad, tío? No, si lo digo en serio Gijón es más famosa y rica Que Oviedo Debería ser la capital A ver, no Oviedo tiene sus cosas, tío Lo que pasa es que Gijón Gracias a... Pues gracias a saber qué Tenemos mar Y tenemos una zona turística Muy guapa, tío Pero Oviedo Hostia, hermano En Oviedo Viene mucha gente De todo el país A estudiar Lo que pasa es que Oviedo Oviedo es más... ¿Cómo te explico? No es tan turista Del palo de venir de vacaciones Sino a título cultural La catedral Bueno, es diferente Es que Gijón y Oviedo Son dos mundos muy distintos, tío Literal, eh Gijón es más cosmopolitan Es que no... Es que es así Es una realidad No es ni mejor ni peor Pero es más cosmopolitan Oviedo es más conservadora ¿Sabes? Es diferente Es diferente, tío ¿A mí qué me gusta más? Mil veces más Gijón Pero... Pero bueno ¿Se conoce más Gijón? Puede ser No lo sé, tío Mira, eso lo tenéis que decir Los de fuera Yo no sé si Gijón Es más famoso que Oviedo, tío Pero para mí es muchísimo Más bonito Gijón Vaya ¿Dónde va a parar, tío? Oviedo es más señoral Sí, más Cayetano Como yo lo llamo Que no se ofenda, eh Cabroncetes Pero sí Es más burgués Es más... Bueno Es lo que hay Es lo que hay Eh... Gijón más población Gijón tiene más población Eso es verdad ¡Hombre, Mónica! ¿Qué pasa? ¿Qué tal grande? Esa... ¡De Gijón al cielo! Eh... Bueno, a ver Yo es que digo lo mismo, tío Es que a mí me dices Gijón Oviedo Pues yo lo siento, amigos Gijón, tío No, no Ni lo siento Ay, me acabo de acordar, chavales Visteis que Falleció en Sri Lanka Un chaval de aquí de Asturias, tío Bueno, lo puse en un... En un filtro En un... En un vídeo Pero era compañero mío, tío Qué rabia me dio, macho Qué mal Aprovechar la vida, chavales Que son dos días Aprovechar la vida Gijón es una grande ¿Tú estuviste por aquí, Mónica? ¿Estuviste por Gijón o qué? A mí me gusta Gijón por la playa Pero yo soy de Oviedo Y me quedo con Oviedo, ¿ves? Pues bien dicho, Aguesil Dependiendo lo tuyo Joder A ver si es que habrá gente que llegue Del entrego también Del interior O de Mieres Y es que el que es de Mieres Te dice Mieres a lo mejor Yo soy de Mieres Y con Mieres me quedo Oye, pues ole tú Cada uno A mi madre le encanta Estuvo mi madre Y yo no Ay, amiga Oye, pues cuando me vuelva tu madre Ya sabéis lo que tenéis que hacer Venir a la playa, coño Lo único que os digo, tío Esta playa Esta playa es la playa, ¿vale? La playa de San Lorenzo La playa Pues por excelencia de Gijón Ni más ni menos Luego hay otra que es la de Poniente Pero ya es otro rollo Porque es artificial Es otro rollo, totalmente Esta playa Se peta, tío Esta playa se peta en verano A mí no me gusta venir a esta playa O sea, esto está De aquí Allí Petado de gente A mí me Me satura Y mirad Hoy no hay olas Pero hay unas onditas Ya perfecto para practicar Con el tablón Con el corchopán Los pequeñajos Es que Os digo lo del chaval este Porque me acordé Porque ese monitor Él trabajaba en esa escuela Y me dio mucha pena, tío Oviedo es la regenta en estado puro Clasismo Beatos Irrancia o bolengo Vale, coque Duras declaraciones También está la Arbellal No, 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 no Gijón tiene nueve playas O sea, Gijón Nueve, ocho Nueve Creo que nueve Creo que nueve Desde Estaño Hasta la Arbellal No, si no recuerdo mal La última playa Que luego ya toca el concejo de Villaviciosa Es Estaño Luego ya está la Ñora Que esa ya es de Villaviciosa Pero creo que hay nueve playas Con nombre propio Pero ahora no me sale Ahora mismo no me sale Me salen tres, tío Me encantan las playas así amplias La verdad que esta es muy amplia Esta es muy guay Lo que pasa también es lo que te digo Que en verano La amplitud se va Porque ves tanta gente Luego aquí ponen como unas sombrillas Como unos cambiadores Bueno, no sé si están ya Pero solían poner unos cambiadores aquí Que ocupaban mucho espacio Luego la pena de esta playa Es porque ahora la estáis viendo Subiendo la marea Pero cuando está baja O sea, perdón Cuando está alta Te come la mitad de la playa, tío O sea, no existe La mitad de la playa no existe Es todo agua Es una pena eso Ahora la estás viendo A media marea Viniendo de estar baja Entonces ves que hay arena Y es amplia Y es bonita Pero es una putada Sinceramente Que de la escalera Es que la siguiente A la escalerona Me atrevería a decir Bueno, unas cuantas escaleras No puedes estar ya en la arena Olvídate Qué precioso es mi Gijón Grande, Inara El West Ham subió a cuarta división inglesa Y así ya son equipos Ah, vale A cuarta división Vale, me estaba perdiendo, tío Vale, vale Me estaba perdiendo un poco Vale, ya te entendí Rafa, gracias por la aclaración Joder La mejor y más bonita Es a Lorenzo Mira Ahí tenemos a Miguel El legionario La más bonita Para él Sí, señor Y eso que no soy de Gijón Es que es lo que digo O sea, cuando Alguien habla de Gijón Oviedo Oviedo-Gijón ¿Cuál es más guapa? Más tal Pues cada uno tendrá su opinión Y básicamente Pues Pa' gustos colores Pa' gustos colores Es que soy de Gijón Me alegro, me alegro Inara Me lo imaginaba Me lo imaginaba Me lo estaba imaginando ya Cuando venís y decís Ay, mi Gijón In del Alma Ya me imagino Que no sois de Cambridge Ya Me suelo intuir Que sois de por aquí ya Bienvenida Inara Sí, a ver Es que Asturias Es muy guapa, tíos Es que Ahora estamos hablando De ciudades grandes Pero es que luego Te vas a Pueblinos Que si Luarca Que si Flangreo Tapia Zona de Llanes La zona de Po Es que no sé, macho Es que hay tantas Pues eso Las playas de Villaviciosa, tío Vírgenes Así muy Muy guapas, tío De roca De arena Es ahí todo un poco Hay playas que son como pequeñinas Para pescar También están muy bien Pero bueno Las Las ciudades grandes de Asturianas Que son, pues qué Fijón, Oviedo, Avilés Pues tío Es que vas a Avilés Y a mí, por ejemplo Mira, Avilés Es una ciudad que no me gusta O sea Tiene un casco antiguo Pequeñín Y bueno Los alrededores Pues tampoco es gran cosa, ¿no? Es una ciudad Industrial Y... Pero luego, claro Te vas a las zonas de Salinas Te vas a las playas Como Sagó Te vas a zonas así Y es que dices tú Hostia, espera Es que Avilés Cuidado Es que Avilés Y alrededores Cuidado Entonces Coño Detallitos Y si hablamos de Verdicio ya Mira, Tamboriteru Le mola a Verdicio Mira, yo Verdicio No la frecuente tanto Tuve compañeros Que trabajaron por allí Y siempre me hablaron Súper bien de Verdicio, macho Entonces, ¿veis? Perlora Es que... Joder, macho Es que hay tantas cosas por ver Hay tantas cosas por ver Entonces... Coño Yo ya es lo que os dije antes Yo cada vez que... Cuando empecé a hacer directos Digo yo Buah, pues haré 4 o 5 directos Y ya no sabré qué coño hacer Con mi vida O qué enseñar a la gente Y tal Y es que cada vez Tengo más ideas Tengo más ideas Y eso que yo ahora mismo Hago mucho IRL Sin hablar con la gente Y tal Sí que me gustaría Preguntar a las personitas De aquí de Gijón Pues cosas Cosas ¿Cuál es la sidra Que más te gusta? Que hay mucha... Hay mucho debate en eso No sé Pijadas, tío Pijadas Se pueden hacer mil cosas Abelés y una villa Bego También dicen que Gijón Es una villa, ¿no? ¿Gijón no la tienen... ¿La tienen catalogada Como ciudad? ¿O es una villa también? A ver, vais a matarme Pero es que yo quiero salir de dudas A la campa Torres Que también está por aquí Claro A Boño Es que toda esa zona también Mira Tienes razón, Rafa Tengo que ir por allí Que además Para la zona de la Providencia La cobertura ya veis Un poquitín Que va de aquella manera Pero seguramente sí Seguramente para la zona de la campa Allá cobertura Y me gustaría ver La zona del carbón Desde arriba, tío Me gustaría ver La zona del carbón Desde arriba Y que constará bien en apta Marimar Cando Muchas gracias por seguirme Muchas, muchas Thank yous Bueno Chiquita pateada hoy, ¿eh? Vaya como aguantó el móvil hoy Vaya titán Veis Y luego que Hayan implantado Ya no sé desde hace cuántos años Pero bastantes El tema de que la playa Sea para perros En invierno O en épocas No veraniegas A mí es que Me encanta, tío ¿Ves cómo los perros Disfrutan aquí, tío? Disfrutan como perros Literalmente Tiene las dos categorías de villa Ah, Bego Grande, grande Ahí, ahí Tiene las dos categorías ¿Veis? Entre todos vamos aprendiendo, tío Yo Ni miro Wikipedia Ni intento ser aquí Un guía turístico Pero es que entre todos Al final sacamos Uno te cuenta una cocina Otro otra Mira, del Rambal el otro día Entre todos un poco Sacamos aquí Bueno, entre todos Sobre todo Rafa Coconut y mi madre Sacamos un poquitín Toda la historia del Rambal Que yo no me la conocía Y vaya tela, tío Joder Hola, Usera Val Grande Buenas tardes, amigo Es ciudad y villa Vale, vale, vale A mí me gusta más la rústica Que no haya intervenido el hombre Y poca gente ¿Ves? A mí también A mí me suele Sobre todo para ir a la playa Y todo eso A mí me gusta que sea tranquilita No me gustan las playas masificadas Que esta playa Es que se masifica, tío Es una realidad Y lo que os digo Mirad, ahora estamos entre la escalera 6 No, entre la 8 Y la 7 Pues cuando sube la marea Como haya un poco de marea fuerte Es que aquí ya no hay arena, tío Entonces, ¿qué te queda de playa? Pues todo esto A ver, que no es poco Pero Vengo de Urense Buenas, y real Vengo de Urense Y me quedo con Asturias Es bella Lástima que hay contaminación La playa a veces está negra Tal cual, tío Bueno, es que la zona del carbón Ya la pasamos Pero Yo lo comento mucho eso, tío No me hace ni puñetera gracia Que se vea carbón por aquí Y es que cuando vienen mareas fuertes, tío Uff Barbaridad Se ve mucho carbón Yo lo reivindico todo el rato, tío Yo aporto mi pequeño granito en las redes sociales Como dije a la tele ¿Qué playa está negra? No, no es playa negra No es playa negra Es playa que tiene carbón Entiendo que dices eso, ¿no? Y real Hay playas, pues esta Como por ejemplo esta O la de Salinas Que llega a carbón Del... Mira, es que os lo voy a enseñar, tío De dónde viene Es que no tiene ni más ni menos ¿Veis ese pedazo de tocho allí? Eso es carbón Y está la intemperie Y en Gijón Qué casualidad Que hace viento Ay, y cuando hace viento El carbón pesa Vale, sí Lo mojarán Y lo que tú quieras Pero es que... Y luego alguien había dicho también Que los barcos Cuando llevan el carbón ahí Las bóvedas Las limpian en el mar Entonces, claro Queda carbón ¿Para dónde va? ¿Para dónde va a ir? ¿Y a dónde llega? ¿Para dónde va a llegar? Sí, eso El Arbeillal Llevé a mi niño Y se le hinchó el ojito Porque había algo negro Y olía fuerte Ah, bueno Es que el Arbeillal Al ser... Hay una zona de la playa Del Arbeillal Que se estanca Que es una playa... Es una zona estancada Ya, ya, ya El buen carbón Es una pena, es una pena Pero bueno, a ver Tampoco... Yo lo reivindico Porque no mola ver Pero tampoco Tampoco es que la playa Se llene de carbón O sea, hay zonas En las que sí que hay Bastante carbón Pero no es que digas tú Buah, es que la playa Es negra, negra Y no veo arena No, no, no Tampoco hay que ser sinceros O sea, llega carbón aquí Y no mola verlo Pero nunca llego al punto De que nadie pueda tumbarse En la arena ni nada O sea, hay carbón O sea, hay carbón Pero tampoco hay una burrada Pero llega Entonces yo entiendo Que tiene que haber unas Unas reservas Por el... Debajo del mar O sea, en la profundidad del mar De carbón Que claro Es lo peligroso No es lo que llega aquí Sino lo que haya por ahí Al final jode fauna Jode flora Es carbón Ni te alimentas Ni los animales Se alimentan de eso Los peces Ni nada Y la... Y la flora nada También la jode No tiene nada bueno El carbón, yo creo Claro, si se refiere El carbón está allí La playa La Casera O menos conocida La de los señoritos ¿Cuál, cuál? La playa La Casera Pero todo es tan preciso en Asturias Que el gobierno permita esto No entiendo Ya, bueno, irreal Pero bueno, mira Es lo que hay Y bueno Está bastante bonito Mira, es que hoy es el día Del padel surf, tío La madre que los farió Mirar qué envidia, eh Qué envidia sana, tío Mirar qué plano tengo aquí para ellos, eh Con la iglesia de San Pedro Ahí de fondo Ah, el Arbellal Ya Yo al Arbellal Ahí sí que no fui nunca, tío Es que me queda muy a desamano el Arbellal Me queda muy a desamano La guerra del palo La guerra del palo El palo se lo quieren robar Pero sabe lo que hay ¡Hombre! ¡Sole! Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, grande? Cristina Gracias por compartir ahí Grandes, chavales Muchas gracias Oye, hoy Desfase, eh Ya estamos terminando Pero Hoy una locura La de gente que os pasasteis, tío Los de siempre Mucha más Nueva Muchos del norte Y encima el día aguantó O sea, encima no hubo viento No me llovió en la cara O sea, hoy Un directo muy a gustito Gente, muchas gracias De verdad A todos Por haber estado por aquí Compartiendo Gustando Dando tapa a tapa O como se diga Salió hora de trabajar Hace un calor aquí Ya, aquí también suele Ahora estaremos A ver, ¿dónde está aquí el este? Ahí, está por ahí arriba Ahora estaremos A 19-20 grados Fácil, ¿eh? Sole Oye, estuviste pescando El otro día Es que estaba más A lo del rambal Espero que hayáis pescado Vamos Tú y Tú y tu pareja Vamos Chipirones Sepias Y de todo Asturias Si no fuera por la lluvia Tendría el aire más contaminado de España ¿En serio? Y sel ¿Y eso por qué, tío? Bueno, es que hay mucha industria aquí Hay mucha industria aquí, tío Tú aquí Coges la autopista Y en cada Yo qué sé, tío Cada kilómetro y medio Tienes ¿Cómo se dice, tío? Una chimenea Soltando mierda Eso es verdad Hostia, pero no sabía que tanto, ¿eh? Yo no sabía que tanto, tío Saludos, Marimar Desde Asturias Vaya tela, tío Ese dato Preocupante, ¿eh? Ese dato feo, tío Mirad cómo está hoy Papá de madre mía Hay que poner a cargar el teléfono El Probeam Ya te digo Ya te digo Nada, tengo que conseguir la GoPro A ver si Amazon algún día Me trae el producto bien Porque es que se las trae Se las puto trae Luis, muchas gracias por seguirme Mirad El granduchón Mur, ¿qué dices? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Es que, claro Me pusiste nervioso, tío Con ese dato A ver, a ver ¿Cómo es eso, tío? ¿Por qué decís que es la más... Explícate Desarrolla Es que eso es preocupante ¿Qué dices? Es que, a ver Me parece A ver, me parece bastante complicado Que sea la más contaminada De España, tío O sea, me parece que Asturias Es... La cuidan bastante A ver Uf, que te linchan, tío Que te van a linchar, tú Ixel Desarrolla tu respuesta, hermano ¿Por qué dices que Asturias, si no fuera por la lluvia Tendría el aire más contaminado de España? A ver Es que eso me parece exagerado, eh ¿Qué opináis los demás? A ver Me parece muy exagerado Porque, tío Mira que hay más contaminación Por otros lares Vaya día de remar Vaya día de pádel A ver ¿Qué os está pasando? Que no os estoy viendo No os estoy viendo escribir ¿Qué estáis ahí? Haciendo una respuesta Súper elaborada, ¿no? Espero Peruana en Barcelona Se ha venido Hostia Vaya nombres que tenéis algunos A ver Eso es lo que acabo de decir yo Ixel Que Arcelor Eso es lo que te digo Tú vas de Gijón a Avilés Y sí que es verdad Que cada kilómetro y pico Tienes alguna chimenea Que suelta mierda Eso es verdad Pero... Hostia No sé, eh No sé Duras declaraciones, tío Pero ahí Ahí sí que tienes razón En que Arcelor Alcoa Las térmicas Eso contamina una barbaridad, tío Chavales Eso es así Pero no sé si hasta el punto De catalogarlo Como la más contaminante De España, tío Eso... Son duras las declaraciones ¿Eh, Ixel? Son muy duras las declaraciones Parambirubi Coruña, Murcia O Huelva Están por delante Sin mencionar Madrid O Valencia Ya, ya A ver Es que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora que dices Madrid, tío O sea, Madrid Cuando su atardecer Es naranja Pero no es naranja de... De... No es un naranja Californiano ¿Me entendéis? En Madrid El naranja ese Es de contaminación Muchas veces, tío Eso es innegable Nah, ahí yo creo que Te colaste un poco, Ixel Sí que hay una contaminación De la Virgen Por culpa de esas Que mencionaste Pero... No hasta el punto De ser top No, no, no Pero bueno Os voy a dar la razón A los dos Porque sí, eh Sí que es verdad, tío Que hay contaminación Que se la pasan por el forro, tío Donde hay dinero Se la suda Eso hay que ver en invierno Cuando no llueve Que se activa el plan Anticontaminación Si no llueve Alcoa ya cerró hace tiempo Nada, es que ahí Ya me pilláis Bueno Me va a pillar la marea, tío Me va a pillar aquí Uff Que recuerdo más feo Tengo desde hace poco De esta puta escalera, tío Que tuve que salir por aquí Con una marea Que flipáis Que mal lo pasé, colega Cada vez que paso por aquí Ahora me acuerdo ¿Y sabéis lo cojonudo de esto? Que una semana O sea, cuando me pasó el accidente Lo subí a las redes sociales Se hizo viral Pues en menos de siete días Cambiaron la barandilla, tío Por la que yo tuve que pasar Mirad, hablando de carbón Hablando de carbón Hablando de carbón Una vez en diez años En Madrid no llueve Como aquí no limpia aire Ya, 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 ya Bueno, a ver Es lo que hay, tío Por suerte Tenemos aire Por suerte llueve Es lo que hay, tío Totalmente Ya, ya, ya te entiendo Así que como hay más viento Pues aquí por lo menos libramos Ya, ya te estoy entendiendo Te estoy entendiendo Pero bueno, es que Rafa sabe de lo que habla Rafa no habla por hablar, tío Pero bueno, oye Chavales, que no Esto no va de De enfadarse, eh De opiniones De opiniones Va esto Así que muy bien Me parece fenomenal Que cada uno tenga la suya Como culos Cada uno tiene el suyo Sporting No me lo creo Sporting, tío Vamos Sporting Gracias por seguirme, tío Bienvenido Oye, os podéis creer Fui el viernes A un festival Fui el viernes A un festival A ver a un grupo Que mola muchísimo, tío Lector Loop Y puse un vídeo De ellos, tío Y me dieron like, tío En la página oficial Me dio like Flipas Me hizo pila ilusión Grande Sporting Y real Gracias por seguirme, tío Aquí un mes sin aire Ni lluvia Nos ahogamos Hostia, tío Para, para Aquí Es que necesitamos Que llueva aquí, tío De hecho Este abril No hizo mucha lluvia Y está la cosa chunga, tío Tengo una amiga mía Que estaba Que planta cebollas Le murieron 100 cebollas, tío Porque no hubo lluvia Imagínate el panorama De enfadarse, no De ser objetivo, sí Ahí, ahí Oye, cada uno con su opinión Pero bueno Ya te digo, Rafa Tú llevas mucho por aquí, tío Y se ve que sabes De lo que hablas Pero bueno Que contrastar datos Está muy bien, tío Me gusta Y chavales Empezó la lluvia Chavales Empezó la lluvia Empezó la puñetera lluvia Chavales Hombre, Asturina ¡Ay! ¿Qué tal, Asturina? Hostia, espera, espera, espera Que me confundí Que me confundí con alguien antes ¡Ay! ¡Sole! ¡Sole! ¿Estás por aquí? ¡Sole! Que me confundí antes con Asturina O sea Pero bueno, Sole Como no me dices nada Asturina Antes yo diciéndole a Sole ¿Qué tal, Sole? El otro día vi que me dijiste Que fuiste a pescar Con tu pareja Y no me dice nada La jodía Y ahora veo que estás tú Aquí a Asturina Y me acabo de dar cuenta Que eras tú ¡Sole! ¡Qué grande eres! Se comió toda la chapa Y no me dijo nada ¡Qué jodía! Iba a la playa Ya no voy Eh... No, no, no Ya no se va, tío Ya a la playa Ya está lloviendo, amigos Joder Yo diciendo dos horas Que os recomiendo venir y tal Bueno, igual chispea Pero no tiene pinta, ¿eh? Sí, tuvimos en el Munchell Eso No te oí Y fui al baño Ah, vale, vale Sole Yo diciendo Sole, ¿qué tal pescando con tu pareja? Y tal Y era Asturina Joder, me confundí Perdonad Para la dislexia de nombres Y de todo, tío ¡Ay! Para el Varsovia ¿Quién dijo lo del Varsovia? Para, oh, vamos Varsovia No, chavales Yo ya hoy Acabo de dar mi paseo Os voy a llevar al ayuntamiento Y vamos a acabar en el muelle Os voy a enseñar el muelle Que siempre es bonito De ver Y el ayuntamiento de Chichón Pero nada Yo ya Dimos el paseín Uf, hoy estoy reventado Chavales Hoy hice dos clases de crossfit Yo soy la Astur La Asturivicenco Vale, vale Sole, joder Perdona Espera Mira, esta fue la carpa De la fiesta Aquí fue la carpa De donde vine yo el viernes, tío Que había un concierto aquí Hubo un poco de todo Creo que hubo electrónica Hubo también Alguna raperuca O sea, estuvo guay, eh Ahora ya lo veis Es lo que queda El esqueleto Pero Una carpa aquí Se montó bastante guapo, tío Yo vine Vinimos unos cuantos amiguetes Luego fuimos a cenar a Bueno, aquí a Cima de Villa Ojalá lloviendo aquí En la mancha que falta Nos hace En Santa Cruz de Modela 19 litros En la que No, no Si es que hay zonas en España Que es que ¿Dónde fue que lo vi el otro día En el hormiguero? Un niño pequeño Diciendo que Igual hacía cuatro meses Que no llovía en no sé dónde Ya no sé dónde Pero no sé dónde, tío En alguna En alguna zona de España Muy loco, eh Vaya locura No jodas que está lloviendo Salgo ahora de casa Sí, Bruno Antiaéreo Sorry Pescamos un pinto De 700 gramos Ole Guau Vaya veteranía Que hay ahí Asturina Tú y el tuyo Tenéis que ser unos cracks Ahí con la caña, tío Qué guay Sí, sí Está lloviendo un poco, Bruno Nada Nada del otro mundo Mira, yo voy en camiseta corta Y voy como Dios Está chispeando Nada, nada Esto no es lluvia No me jodas Esto no puede llamar lluvia, tío Esto ya es chispeín Bueno Igual que dimos a la Yoka hoy Estamos viendo aquí a Al que fue El que cogió la escoba Y dijo Espérate Espérate un momento Fuera de aquí Nuestro amigo Pelayín En lo que va de año Le he dado a enviar Antes de tiempo A ver, a ver Vamos a leerlo entero Eh De Mudela 19 litros Madre mía, tío En lo que va de año Ya es una mierda Es una Es demasiado poco, tío Es demasiado poco Nada, Montevil no llegó todavía Nada, Bruno Pues llegará, eh Porque mi madre me dijo Que en Pinzal estaba lloviendo Y aquí está chispeando Así que debe estar cogiendo Parte del interior Y modo manta Bueno, mi gente A ver Me queda muy poca batería además Eh Nada Directazo el de hoy Un poquito de muelle Un poquito de puerto Eh No olvidéis seguirme Vale, chavales Para próximos directillos No olvidéis seguirme Que ya os digo, tío Que esto Se agradece que flipáis Cuando venís tanta peña, tío Ver 28.000 likes, tío En tan poco tiempo hoy Pegar un bañín Salió el sol No hace viento Bah, es que no sé No se puede pedir mucho más hoy, eh ¿Qué tal, José Luis? ¿En la calzada nada de agua todavía? Bueno, nada Y si llega Ya te digo Es que tampoco es Es que mirad ¿Veis las gotinas? Es nada Es nada, amigos Así que nada Mira, vamos a llegar al cartel En este de Gijón Para ver cómo está el tema turista hoy Que igual no está muy cargado De turistas Pero sí de ambiente Gijones Bueno, esta terraza Esta terraza Es la leche, eh También Todo hay que decirlo, tío Cuando las cosas quedan bien en Gijón Quedan bien Mirad que terracina Como Dios, tío Ni conozco a los dueños Ni leches Pero las cosas Cuando están bien hechas, tío Ahora me dirá uno No, no tenían licencia No tenían licencia Y pusieron eso ahí Y hubo una denuncia Entonces ya me jodéis Pero bueno, amigos Buenas tardes Desde Oviedo Ole, Rebeca Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pena Que acabas de llegar Vas a llegar la última casi Y ya nos vamos Pero bueno Os dejo con estas vistas del puerto ¿Vale? Nada, amigos A ver Voy a aparecer yo un poco, tío Y ahora ya Os voy a espantar a todos Es que voy con el gorrito aquí Que parezco bobo Chavales Muchas gracias a todos Por estar por aquí De verdad Un abrazo Un beso muy grande A los nuevos A los de siempre Un placer Aquí Hartoga Comunicando Desde Gijón ¿Vale? Nos vemos Nada Nos veremos mañana O pasado O algún día de estos Aquí os dejo Con estas pedazos de vistas Amigos Seguidme Un abrazo a todos Que tengáis buena semana Que hoy es lunes Y hay que ir con energía Que luego viene la semana fuerte Luego viene el martes El miércoles Pero luego el viernes Luego el viernes Y ya fiesta Vamos, chavales Que tengáis buen día Un abrazo a todos Chao, chao Espera que ahora No sé cerrar esto Espera Ahora Adiós